Gracias. Gracias a los que han invitado. Nos toca experiencias de autorrealización de trabajadores de lo más. Yo soy Tina Vía y me entro en su sindical. La verdad es que tengo esto de la autorrealización bastante interiorizada. Sobre todo considero que la autorrealización es básica en el trabajo para generar oportunidades y defender los derechos en este caso de los trabajadores de lo más. No podemos hacer las cosas individualmente. Nos minimizan. El hacer las cosas en conjunto multiplica las posibilidades. Evidentemente hace que la lucha sea más fuerte. Y que nos enfrenteemos a este sistema heteropatriarcal que nos tiene subida a la mayoría de las mujeres como aquí a todas. Entonces, nos acompañan muy Fransila y Rosario de nosotras de la nada y nada y Olix y Elisa de Maindelán. Me ha salido nombrar Clarela porque era una persona que va a venir desde del IOM de la unión sindical y por motivos de esta pandemia que tenemos pues me ha vuelto a venir y se ha empezado a excusar. Es una pena porque tenía bastante interés y a mí también me interesaba porque nos venía de todos los sindicatos. De todas formas, como tenemos aquí a compañeras de otro sindicato, pues es interesante porque seguramente que ellas también tienen algo que decir. Y nada, voy a dar paso a las compañeras que imagino que nos van a hablar de cómo se han organizado, cómo funcionan, qué objetivos tienen y al futuro qué retos también tienen. Entonces, vamos a ir por los que orden. Primero, las compañeras de Granada que están encantadas de estar en la tercera. ¿Qué sí? Bueno, todo eso. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la co-indicación. Realmente, ha sido un honor y un privilegio poder venir y poder conectarlas a las personas que también nos veníamos solamente por Zoom y poder tocarlas y poder darles un abrazo que nos estábamos deseando y que hace muchísimo tiempo. Como los presentores somos de Granada, de Granada Capital. Tenemos una asociación que se llama Nosotras por el trabajo y la oficina de los pilares. En este año hay los pilares. Entonces, vamos a la presentación la vamos a hacer en dos partes. Voy a empezar con la primera parte que yo perdón porque me hago muy nerviosa que a veces se me va que se me va y se me va y se me va y voy a leerlo porque es como más como me siente y cualquier cosa después ya lo hago y se me va y luego voy a continuar en la primera parte de la segunda parte. Bueno, nosotros como dije somos de la asociación de Granada que se llama Nosotras y nace en 2009 desde la institución que un grupo de mujeres que dice el apoyo para atravesar acompañadas por el proceso migratorio. En 2013 empezamos a reconocer que el sector del empleo de las ciudades en que la gran mayoría de nosotras trabaja y nos damos cuenta de que organizamos podemos visibilizar la importancia de este trabajo y dignificar un sector que lleva años a nos visibilizados y poco facturados y luchar por nuestros derechos como trabajadoras porque somos trabajadoras y queremos ser trabajadoras por todos los derechos. Nos definimos con un grupo de mujeres fortalecidas, valientes, diversas, trabajadoras con diferentes saberes y fortalezas. Hablamos sobre experiencias tanto laborales como de nuestros procesos migratorios. Ya que estamos convencidas de que en esta escucha colectiva reconocemos nuestras fortalezas y nuestros derechos como ciudadanos. Desde el apoyo mutuo, la solidaridad y la residencia política trabajamos para reconocer nuestros derechos como trabajadoras de local y los ciudadanos. En la asociación tenemos como más o menos 205 mujeres en el grupo de WhatsApp porque cuando la pandemia no podemos dormir en el grupo de la llamada de WhatsApp es maravilloso en este caso porque podemos permitir por ahí todo el aprendizaje que nosotros tenemos porque no nos podemos reunir a ciertas personas además que el inconveniente siempre es el tiempo. Las trabajadoras del hogar que no podemos conseguir porque todas están armando de internas o externas o fin de semana entonces es muy complicado poder conseguir pero con el grupo de WhatsApp no lo tenemos nada más de WhatsApp y no es el grupo de WhatsApp hay un equipo de trabajo que es de 10 personas que es como el equipo motor que hace que funcione a los del grupo. En este grupo con las maneras expresan sus necesidades se sienten acompañadas y asesoradas hacemos un sentimiento personal en cada una de ellas. Tenemos además una asesora y una asesoría legal y esta es la guía tenemos abogadas que han colaborado con nosotras entonces por esa parte por todos los casos que podamos recibir de las compañeras nos vamos dedicando si tienen una necesidad y vamos a hacer un sentimiento en cada una de ellas y la verdad. un poquito hablar sobre los aspectos positivos es que cuando unidas nos sentimos muy fuertes hemos podido dar la estabilidad al sector y hemos podido creer redes en el tema nacional con compañeros que nos olvidan a solución de aspectos de los que no tenemos experiencia y lo negativo que siempre es el diente entiendo que aún en el equipo de trabajo no lo podemos coincidir estar todas en la reunión siempre tiene que faltar a alguien y se aposuma de eso podemos hacerlo y menos no nos queda presencia al cliente porque no tenemos tiempo nosotras somos de una asociación que no tenemos ninguna financiación de ninguna parte lo hacemos todo voluntariamente y sacamos un tiempo del poquito que tenemos que lo hacemos con todo el corazón para ayudar y capacitarnos o compartirlos con nuestras compañeras que todavía no salen de los derechos que tenemos y ahora ¿qué pasa? Pues hola bueno ya buenas tardes no sé si se escucha ¿se escucha aquí? ¿está para? no sé ¿está para? no sé buenas tardes ¿me escucha? en primer lugar pues un agradecimiento de la invitación a esta tienda que para mí era soñada el País Vasco y la verdad que aparte que bueno le he puesto cara cuerpo a las personas que yo iba viendo a través del club ¿no? o por el WhatsApp y la verdad que me siento muy afortunada de estar aquí de estar bueno en la charla que hemos tenido antes que subamos nosotras a este estrado ¿no? pues la verdad que es muy constructiva y también pues nuestra realidad es ver la idea de venir aquí en verdad aparte de de ver el País Vasco por supuesto sino de un aprendizaje y transmitirlo a nuestro a nuestro grupo de estas doscientas cinco mujeres que parece que no pero es que como trabajamos a nivel por el WhatsApp pues nos dimos cuenta porque después de de que hemos podido retomar un poco los encuentros nos hemos dado cuenta de que la mayoría pues no sabía lo que era vamos ni lesionaba lo que es la OIT el convenio 189 que siempre estamos hablando de ratificación pero es que nos dimos cuenta de que no es un tema que se desconoce por completo ¿no? y es mal entonces pues claro nosotros pues a lo útil bueno en este desde que empecemos el curso realmente que digamos esto octubre noviembre nos han nos han afectado o sea han confiado en vosotras o en otros colectivos nos han financiado un pequeño proyecto pero para nosotras ha sido un avance bastante importante para vosotras como colectivo y ya no en eso sino que nos hemos reunido en equipo de trabajo ya presencialmente y hemos ofrecido dos fines de semana que hemos compartido talleres hacia compañeras nuestras que ni siquiera nunca las hemos visto en persona nada más que a través de whatsapp y a través de whatsapp simplemente pues hemos visto sus quejas sus dudas sus preguntas que nos preguntan 20.000 veces cuánto de cobrar esto de la talla sanaria cómo funciona y entonces pues la verdad nos hemos puesto a estudiar un poquillo hemos utilizado el material de Isabel Ocho porque la verdad lo hemos utilizado es que lo de ACH es que no me sale muy rápido ACHL y hemos utilizado el material en verdad porque para primero para estudiar nosotras y aprender un poco de nuestros derechos como trabajadoras de hogar hasta hoy en día aparte de lo que vamos a ir indicando y la idea y aparte eso es la laboral que tenemos que nos asesora pues también nos ha facilitado una información y a través de ese material pues se lo hemos transmitido a nuestras compañeras y ha sido presencial de explicarle lo poco que sabemos pues transmitírselo y la verdad que ha sido una experiencia pues la verdad que es muy constructiva de mucho aprendizaje aprendizaje mutuo porque porque la verdad que ha sido un grupo de 15 mujeres que realmente pues desconocía por completo ya te digo que hemos hablado de preguntar por ejemplo ¿qué es eso que escuchamos por ahí ratificar el 189? pues mi idea ¿qué es la idea? claro para poder luchar hay que partir desde el conocimiento y el conocimiento es a través de estudiar formarnos y lo demás claro nos encontramos con el obstáculo de primero el tiempo pero el tiempo viene pues claro de la precariedad que tenemos las trabajadoras y la precariedad en el sentido yo voy a hablar de mí por ejemplo voy a dar un ejemplo mío pero claro cada casual es un mundo yo trabajo de hogar por horas sueltas y entonces claro muchas veces salen talleres muy interesantes y salen en las talleres salen cursos muchas veces me ha apuntado he podido realizar los online y otras veces la mayoría de las veces pues no porque a mí se me han llamado para echarme una hora para darme un dinero entonces bueno a ver yo me tengo que educar la vida entonces por la cuestión que es entonces es el problema del tiempo que no disponemos entonces la verdad que eso dos fines de semana nos han sido primero nos ha servido a nosotras para estudiar saber un poco nuestros derechos y transmitirlo a un grupo de mujeres un grupo que digamos por ejemplo de 10 mujeres o 15 no sé más o menos según los días pues ha habido 10 o 15 porque también no disponían ellas de tiempo para poder asistir a las otras jornadas que nos dan pero sí han sido unas jornadas muy bonitas porque ha sido desde el cuidado también de sentirse ellas pues más con más poder de decir que somos trabajadoras porque la mayoría no estamos concienciadas de que somos trabajadoras que sí que hablamos de trabajo de oral pero luego cuando hablas directamente con las personas las compañeras te dicen ah sí es que tenemos estos derechos y somos trabajadoras realmente porque hay un problema muy grande de autoestima hay un problema muy grande también detrás porque cada persona a través de lo que ha ido viviendo pues entre la autoestima a problemas psicológicos la ley de extranjería que machaca mucho el tema de las emociones y luego cada persona tiene pues una historia que viene arrastrando desde su país y lo que ha ido viviendo aquí los obstáculos que se han encontrado unas lo han llevado mejor otras peor pero cada persona tiene su vivencia y a través de ese encuentro así presencial aparte el aprendizaje pues ha sido la verdad una manera pues también de humanizar un poco el tema que no siempre hablamos de trabajadoras de hogar trabajadoras números cifras estadísticas no somos personas que cada una tiene sus inquietudes cada una tiene sus motivaciones cada una tiene y ha sido un encuentro muy bonito porque aparte lo hemos gestionado desde el punto de vista más binario más lúdico y al mismo tiempo ya te digo el aprendizaje y al mismo tiempo más lúdico y hombre también tiene que ser algo divertido porque eso de ir a una charla y que escuche esas estadísticas números y esto pues la gente mira creo que está enferrada trabajando de hogar que está muy quemada y le escuchas ahí un rollo de estadísticas números cifras y tal y te dice mira déjame en paz que por un rato que tengo a mí no me dejas con esto es la verdad vamos empezando por mí que yo ese ese rato vale que sí es un aprendizaje pero siempre que el aprendizaje es desde la parte dinámica y también tiene que haber un motor de motivación y también vamos hay compañeras los que han hecho sesiones entre todas de cuidar de tener un tiempo de cuidado de la música relajante nos hemos sentido en un espacio pues la verdad que terapéuticos es que eso es muy importante el tema de para identificar para luchar hay que estar bien y hay que reconocer que es un trabajo que es muy duro aparte de que es duro todavía estamos vistos muchas compañeras todavía no se atreven a decir no lo dicen con orgullo soy trabajadora de hogar yo que trabajo pues de limpieza de esto bueno lo he dicho hasta yo que yo muchas veces lo he dicho la verdad de que trabaja yo según la cara que me le digo pues de limpieza así y según es que le dice el trabajador de hogar y ya creo que hay una etiqueta y yo la verdad que la próxima yo no me la he dicho de mi vida entonces lo que yo no quiero para mí pues no lo quiero para mis compañeras entonces la idea fue el proyecto ese fue bonito que fue lo último que hemos dado y eso ha hecho concienciar nos hemos dado cuenta que a través de eso ese contacto que hemos tenido esa oportunidad de sentirnos más fortalecidas ¿no? entonces nos hemos dado cuenta que también nos hemos tenido un poco a nivel psicológico emocional como que no vaya mal porque claro solo las vemos porque el grupo de Guasa son números y nombres que no le ponían un rostro ¿no? pues hasta la manera de comunicarse de hablar de todo ha habido un giro un giro de decir mira cuando el equipo nos manda una información o nos manda de esto ya nos están pidiendo este cobre de teléfono o Rosario o no sé quién ¿no? ya nos pone ganas hemos hablado nos hemos comunicado ya y ellas pues ya se lo toman como más serio el tema de la reivindicación el tema de aprendizaje el tema de eso y ya ellas pues también nos consultan ¿no? y bueno lo que no sabemos es un carlado que casi todos nosotras no sabemos de leyes y de lo básico para poder desenvolvernos ¿no? pero cuando es una pregunta de despido de de cualquier tema de contrato la verdad pues lo emitimos directamente a la laboralista que se encarga ¿no? de los números de las cifras y de tal pero bueno por lo menos pues si pregunta pues mira hay cosas que ya sabemos ¿no? por ejemplo lo típico mira si yo voy a trabajar 12 horas al día ¿cuánto debería de cobrar? pues claro nosotras les hemos explicado por lo menos lo que es la tabla salarial cuál es el mínimo pero claro lo ha ido pero también les hemos concienciado de que esa tabla salarial también es como como una referencia que no vaya a una entrevista de trabajo con una tabla salarial de decir bueno eso es lo que tengo que cobrar hombre se puede negociar y cobrar más pues eso es lo que pero claro para cobrar más tiene que tener más confianza en sí misma de que si mi trabajo vale soy esencial bueno también esto se ha llevado a la yotapaderia de que se ha visualizado de que somos esenciales de que somos de que nuestro trabajo es importante pero también no lo tenemos que creer porque si no lo creemos pues vamos con la cabeza medio acachada en la entrevista y también ha habido una parte importante también de este proyecto que hemos trabajado un poco lo que es una entrevista de trabajo pues ha habido hemos hecho plantearlo bueno teatro bueno lo decíamos así pero que un paseapuerto es una empleadora y otra empleada y entonces ¿cómo se enfocaría una entrevista de trabajo? pero más bien la idea era pues claro una persona cualquier compañera nuestra o lo mismo pues a la hora de ir a una entrevista de trabajo pues primero sentir una seguridad en ti misma ¿no? y cuando vas a primero informarte del puesto de trabajo al que vas cuáles son las condiciones y por lo menos cuando te pregunte que sepas tus derechos que no vayas diciendo ah bueno es que ¿cuánto voy a cobrar? ¿cuánto es? no que sepas que hables con claridad que tengas confianza en ti misma que vayas con seguridad que luego no te conviene pues no sé si diga una foto pues ya está pues con todas las entrevistas de trabajo pero que vaya una persona pues con esa seguridad de ir a una entrevista como cualquier trabajo que no porque seamos trabajadoras de hogar tenemos que ir con la cabeza anachada y la verdad que fue un experimento muy bonito porque nos dimos cuenta que que la criadora tenía una autoestima ¿sabes? hasta de la manera de sentarse y tal y la trabajadora pues y eso ha sido solo un experimento ¿no? pero esa es la realidad o sea nuestra población si esa es la realidad que estamos viviendo ¿no? a todo esto bueno esto que estoy hablando es lo que me ha salido desde dentro que no es lo que yo me he preparado ¿no? pero que vamos que es una experiencia porque claro nosotras hablamos desde nuestra experiencia nuestras vivencias y y lo que queremos es ¿no? trasladar a ustedes proceso yo quería hablar de una parte porque claro yo voy a hablar de la segunda parte de 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 lo que hablo mi compañera porque también es cierto yo empecé en esto de bueno en el colectivo de nosotras porque yo es un colectivo la primera vez que que estoy así de activista ¿no? y me gusta muchísimo y aparte que desde la manera en que se trabaja pues yo a mi manera de pensar pues es una filosofía muy bonita desde el cuidado en el colectivo y el autocuidado y siempre partimos desde ahí primero el cuidado porque si no estamos bien no podemos luchar no podemos seguir para adelante si alguna compañera nuestra está pasando una situación crítica está pasando una situación que está deprimida o está a las circunstancias ¿no? porque también todas tenemos circunstancias tenemos problemas personales problemas laborales problemas de cosas de extranjería o sea atravesamos varias cosas a la vez entonces claro cualquiera de nosotras desde su tiempo desde su tiempo pues lo que hace pues claro en el equipo pues nos comunicamos mira pasa esto hay una compañera que está pasando este tema y todo este problema claro ¿cómo lo hacemos? pues la que tiene tiempo dispone de un vuelo cuando corte el coche puede tratarse acompañar la asesoría o la colella tranquilizada o sea que realizamos también una labor de psicóloga sin tener estudios que no hace falta tener estudios para hombre sanidad debe de encargarse de eso pero es que estamos haciendo un trabajo de las instituciones públicas de sanidad de todo eso que no nos incupe pero no podemos dejar tiradas a nuestras compañeras ¿no? entonces es de ahí el acompañamiento que nosotros siempre estamos con el apoyo el apoyo el acompañamiento el cuidado siempre subrayamos mucho el cuidado porque si trabajamos cuidando tenemos que estar bien física emocionalmente y psicológicamente y eso es muy difícil hoy en día y si no hay un apoyo pues sería difícil de sobrellevar el trabajo que ya tenemos ¿no? entonces bueno yo voy a partir desde que empezó la pandemia más o menos las iniciativas nuestras también es porque yo me incorporé sobre esa fecha a la asociación y entonces voy a hablar también desde mi experiencia porque yo no represento ni vos no representamos compañeras ¿no? hablo desde el colectivo pero cuando me incorporé en esa fecha pues preferí hablar desde la fecha en la que estuve y estoy y seguiré en fin bueno iniciativas que hemos que hemos ido realizando ¿no? al ser una asociación autoorganizada ¿no? y autogestionada porque si es verdad que nosotras no recibimos ninguna asociación no recibimos vamos a hacer las elecciones ¿no? entonces es desde nuestro tiempo y desde nuestro vamos que lo hacemos pues una lucha entre todas porque queremos mejorar esta sociedad y si podemos aportar un regalo de arena cada una pues sería bueno que lo podamos ver nosotros en el futuro porque no pues otras generaciones pero la lucha tiene que seguir entonces pues justo cuando empezó la pandemia lo primero que surgió fue unas necesidades muy grandes en el sentido de que hay muchos despidos despidos de compañeras que a ver si despidos tanto de las que están en situación regular como de ahí da igual ahí va a mirar de que la pandemia es una crisis que no que la gente se ha asustado yo por ejemplo voy a hablar de mi caso que yo limpié la casa y hay casas que se han asustado y me han dicho mira que la tengo que es que me la pierdo y si me constate así si yo me constate pero bueno entonces claro a lo mejor de 5 casos me he quedado con 2 entonces claro a mí económicamente pues me ha afectado hombre he podido desenvolverme pero hay compañeras que no han podido desenvolverse para nada porque se han encontrado de la noche a la mañana sin un trabajo a lo mejor sin poder pagar el alquiler de ese mes con necesidades básicas de alimentación de pagar suministros de esto entonces surgió la idea de lo de nos hemos faceado de crear una baja de resistencia fuimos un poco reagias porque claro eso de mover dinero que no es nuestro y tal pero nosotros no estábamos hechas a eso y claro ahí lo que hicimos pues la verdad que no lo esperábamos pero sí ha colaborado muchísima gente en esa cara de resistencia tanto a nivel particular hay mucha gente que se han enterado naturalmente y han aportado dinero y luego ha habido también otras asociaciones que han hecho un bucán con nosotros y tal y eso fue para vosotras un reto un reto porque una experiencia en el sentido de que nuestras compañeras como se han en el control de la noche a la mañana sin ningún recurso y las organizaciones públicas se han quitado en medio han cerrado las puertas y ya bien son muy buenas entonces pues la verdad que esa caja de resistencia pues ha sido una ayuda muy importante en el sentido de que a la compañera pues hemos hecho un criterio así más o menos de ¿es dinero para el alquiler o para que pueda comprar o yo que sé la mejor la compra del mes o sea como un o sea es un parche pero necesario imprescindible cuando cuando el estado desapareció aunque estaba ahí en la tele pero que no estaba en la casa que requitan ayudas y tal igual pero que no eso no se materializó luego sí salió la ayuda extraordinaria pero que en verdad eso ha sido que la compra la mínima parte y además la mayoría por lo menos hay que ganar muchísima gente voy a hablar conmigo a mí me pido trabajando pero yo tenía un contacto de mi sola porque a mí me estuvieron pagando pues no es eso no es eso no es eso la verdad que eso es una duda extraordinaria que sí muy bonito pasaría el arte y todo eso pero que eso no ha sido la solución ni ha sido vamos que no y hay gente que apurra 100 euros al mes hace un grupo 100 euros a menos que no deshacer nada y claro y ellos que se han dado que vamos hemos hecho un avance de que una duda extraordinaria y luego la mayoría dimostaban que a lo mejor está en situación regular otras son autóctonas pero no están dadas de alta pues es que pasa en el examen que no han recibido nada de la noche de la mañana que se han encontrado sin nada luego también nos hemos encontrado con otro tema que es el tema del apoyo técnico porque claro de la noche a la mañana han cerrado las puertas y todo era mucho difícil claro nos hemos encontrado pues cuando que no tenemos ordenadores que todo el mundo está preparado empezando por bien que yo eso de que a muchos podemos llegar un poco muy bien eso de sacar la vida laboral y de hecho pues tuve que aprender pero que los municipios de las compañeras se han convertido en oficinas que tampoco es el objetivo de la asociación pero claro pues ahí hemos aprovechado los aderes de cada una la de los honorarios pues la que sabía de ordenadores la que sabe del tema de certificado digital pues muchas hemos podido sacar ese certificado saber utilizarlo de enseñar a compañeras a sacar un su pedemilla de poder de poder traminar algún documento porque es que de verdad nos hemos encontrado de la noche a la mañana por un tema pero eso ha sido grave y más en el sector nuestro que realmente porque no tenemos tiempo no realizamos cursos y yo por ejemplo yo por ejemplo que había estudiado que sabía por la aplicación sí porque se me había olvidado yo cuando me encontré con esto digo ponente yo que hacer algo y ahí es donde yo estudié la asociación aparte de de buscarme la vida por internet y decir que había más personas en mi situación porque yo sola no podía hacer nada y la verdad es que es muy contenta porque a raíz de eso pues he conocido la asociación nosotras y estoy súper contenta porque en verdad la labor que realizamos es muy bonita es la única la asociación real aunque se escuchan hay historias pero la única real es la asociación nosotras y es la única que realmente está trabajando o sea trabaja para apoyar de las compañeras que están trabajando de hogar y de cuidados pero tanto externas internas autóctonas no autóctonas o sea ahí no discriminamos a nadie como digo yo cuando aparecí en la asociación pues la verdad que a mí me acogieron súper bien porque yo pensaba que era una asociación de latinoamericanas y me dijeron que no que era para todo el mundo pues ya está pues aquí también vale la falta ya está y es verdad efectivamente y entonces bueno hablando de la publicación es una cosa que tampoco es nuestro trabajo es lo de las organizaciones públicas y claro ya no se había realizado pero es un parche porque a ver las instituciones públicas han cerrado su cuenta sigue cobrando su sueldo pero que no han realizado su trabajo y continúan que continúan otra cosa es una verdad bueno lo que sí nos hace que nosotras el tema de esto de la pandemia de seguir fortaleciendo sobre todo a través de las redes sociales porque claro el contacto con otras asociaciones de hablar de nuestra problemática compartida con otras asociaciones pues nos hemos fortalecido más hemos ido decidiendo redes por Andalucía pues la verdad que hemos decidido redes y no solo por Andalucía nos hemos expandido y tenemos redes pues por el territorio español si estamos hasta con el País Vasco ya es lo que se trata de España pero usando la importancia ya estamos la verdad yo tuve la oportunidad de de participar en acción y la verdad a mí pues he aprendido mucho muchísimo me han aportado mucho las compañeras del País Vasco Navarra Barcelona ya no me acuerdo yo tengo una memoria pero que yo me acuerdo así de las caras y tal yo he aprendido muchísimo de joven son gente que lleva años luchando aportando y luego de hacernos ver que también recibimos el apoyo de que están ahí ellas han dado unos pasos que están más a la otra que no son más en Granada por supuesto ahí nos dimos cuenta de que en Granada pues estamos muchísimos más atrasadas que hay que ir a la otra y entonces pues claro dejando redes nos hemos dado cuenta que cada vez hay que seguir teciéndolas porque ahí es donde está el poder la fuerza la lucha y hay que seguir para la duración entonces los retos los retos no me he ido dos minutitos por favor nuestro reto pues seguir luchando seguir teniendo redes y seguir aprendiendo pues de otras de otros de otros colectivos y cuanto más unidas independientemente de que cada una tenga su camino a seguir pero hay unos problemas y unos temas que nos que nos atravesan a todas y yo desde ahí respiro de que en los temas que nos unen pues trabajarlos y reportarlos porque la unión es social y la fuerza y ya está vamos voy a agradecer la oportunidad que me han usado yo venía con un tema y la verdad que no ha salido del buen así porque tenía que explicar y y espero que bueno que no hayas aquí no sé qué sentido pero bueno que lo siento mucho de verdad me gustaría seguir hablando pero bueno ya no se puede porque no va a la comida buena buenas tardes mi nombre es Fonix soy socia trabajadora de la cooperativa Maitelán esta cooperativa es una cooperativa que está dedicada sobre todo al sector de los cuidados pero no significa que solo estemos en el sector de los cuidados también hacemos lesquiezas y trabajamos en otros sectores esta cooperativa es es integral en fines de lucro con iniciativas sociales esta cooperativa está constituida por tres tipos de socios tenemos los socios usuarios los socios trabajadoras y las socios colaboradoras con este formato hemos buscado la optimización de los servicios la dignificación del trabajo que hacemos y unos recursos económicos suficientes que nos permiten en algunos casos la regularización de compañeras que llevan mucho tiempo trabajando en el país sin documentos al ser parte de la cooperativa los tres tipos de socios conjuntamente podemos ver y detectar las necesidades del día a día y así mejorar los servicios para eso se ha realizado lo de los tres tipos de socios el objeto esencial de la cooperativa es la democratización de los servicios personalizados de calidad que garanticen el derecho universal del cuidado y así ser un instrumento para cubrir las necesidades en el territorio donde desarrollamos la actividad tanto para las personas que cuidamos como para nosotras que nos dedicamos profesionalmente al trabajo de los cuidados por toda esta situación en el sector de los cuidados sentimos la necesidad de cambiar y mejorar las condiciones y así empezamos con este proyecto la idea de cooperativa nació en el 2012 en el grupo de mujeres de AMER Zorratiño una asociación multicultural en el mar en el 2017 los técnicos de empleo de la ITERRI de la aldea realizaron un estudio e hicieron un diagnóstico y junto con AMER vivimos la oportunidad de llevar adelante este gran proyecto en abril del 2019 se hizo la primera convocatoria en la cual participamos más de 20 personas migrantes iniciamos el proceso de cohesión del grupo con talleres de cooperativismo clases de eutera y muchos otros varias interesadas por distintas diferentes circunstancias se retiraron y quedamos siete trabajadoras en este momento quedamos siete mujeres de la cual actualmente somos tres socias trabajadoras y tres compañeras para regulación elegimos el nombre de nuestra cooperativa que es Maizelán porque significa trabajo con cariño con cariño vocacional y basado en el respeto mutuo en febrero del 2020 constituimos la cooperativa previa celebración de la primera asamblea constituyente y también se hizo la elección del comité rector el cual está conformado con los tres tipos de socios de la segunda y elisa va a ir de la maitela leco va a ir de la milla vale soy elisa y soy socia trabajadora de maitela nosotras agradecemos a meter en nuestra aldea también agradecemos al ayuntamiento de Hernani que nos dio un espacio donde tenemos la oficina donde hacemos la gestión del trabajo de la cooperativa que junto a otras cooperativas estamos en Hernani del ayuntamiento nos ha servido un espacio también agradecemos a la Caixa que nos ha dado una ayuda social con lo cual hemos empezado y agradecer a la diputación que también así nos ha colaborado un poco actualmente estamos en funcionamiento tenemos nuestra página web que es maitela y estamos presentes en las redes sociales ya hemos cumplido un año y algunos meses y o sea nosotros para nosotros es como que seguimos gateando todavía ¿no? porque estamos en un proceso de aprendizaje tenemos servicios de cuidados servicios de limpieza ahora actualmente tanto en domicilios como en empresas las trabajadoras estamos dadas de alta en el déjime en general ¿no? es muy diferente no estamos dadas de alta en el déjime especial de servicio doméstico con lo cual la trabajadora en maitela tiene derecho al paro tiene otras otras condiciones tenemos 27 clientes somos 7 ahora somos 6 trabajadoras pero no tenemos los suficientes servicios aún no logramos ordencia económica para poder regularizar a las compañeras que han participado todos estos años con maitela porque como ya les dijo mi compañera este es un proceso de hace muchos años pero hay compañeras que han estado con nosotras todo este proceso que están irregulares y nosotras necesitamos hacer los papeles las socias trabajadoras requerimos de mucho esfuerzo y nos cuesta mucho llevar todo esto ¿no? el trabajo fuera de maitelán la formación que requerimos y mantener los ingresos que permitan la supervivencia de nuestras familias ya que al tener pocos servicios tenemos que seguir trabajando en otras empresas u hogares incluso algunas de nosotras seguimos trabajando de internas porque al ser una cooperativa nueva una cooperativa necesitamos mucho tiempo y los días se nos hacen cortos a nosotras a las socias trabajadoras otra dificultad que tenemos es el busquera somos conscientes de que es importante y que al comunicarnos con las personas que atendemos no se genera más confianza se genera más cercanía estamos estudiando pero este proceso estamos aprendiendo pero este proceso demanda tiempo ¿no? y el nivel que nos exigen para el sector de los cuidados es el nivel 2 el B2 también tenemos otro tipo de necesidades aparte de que necesitamos más servicios necesitamos más socios colaboradores porque los socios colaboradores con sus granitos de arena también hacen que nuestro capital social crezca ¿no? y extranjería para regularizar a las compañeras nos exige que tengamos una solvencia por ejemplo para regularizar a una compañera nos piden que tengamos como en cuenta unos 12 mil euros así un capital ¿no? entonces necesitamos también más socios usuarios para conseguir esta viabilidad económica y así poder regularizar a las compañeras y lograr una solvencia administrativa ¿no? porque ahora no somos capaces o ahora no somos solventes todavía necesitamos dar trabajo en mejores condiciones a las personas que tenemos ¿no? trabajando con nosotras y también ¿no? nosotras por ejemplo ahora hemos podido dar un bono de transporte a las trabajadoras a medias porque tampoco podemos dar eso necesitamos más compromiso de parte de las instituciones públicas más compromiso social necesitamos ser productivas y lograr una buena organización de trabajo para tener estabilidad laboral salarios dignos horarios que compaginen con nuestra vida familiar conciliación de formación con el trabajo pedimos tolerancia con el práctica nuestra formación porque todas las que trabajamos en Maitelán hemos hecho el curso de sociosanitario muchas de nosotras tenemos formación de nuestros países de orígenes hemos estudiado cocina hemos hecho un montón de cursos y queremos demostrar todo eso también tenemos experiencia tenemos capacidad empatía y además hacer nuestro trabajo con el cariño que demandan las personas que atendemos muchas nos dicen porque han puesto el nombre de Maitelán que Maitelán o sea hacer el trabajo porque es con amor con cariño para nosotros es importante porque nosotros queremos hacer el trabajo con cariño pero un cariño basado en el respeto mutuo o sea no solo nosotros dar cariño también que la persona a la que atendemos nos dé ese respeto esa consideración desde Maitelán nosotros decimos que debemos luchar conjuntamente por vidas dignas tanto para las personas que cuidamos como para las personas que trabajamos que asumimos el trabajo profesionalmente muchas gracias eso sería yo quería agregar una cosita quería decirles que justamente ahora estamos empezando un nuevo proceso y la gestión de Maitelán se está llevando desde porque hasta este momento la gestión de Maitelán la gestión administrativa la estaba llevando externamente no la podíamos llevar nosotros y en el nuevo proceso que estamos iniciando pues se está empezando a llevar la gestión administrativa nosotras mismas estamos empezando a coger las clientes nosotras de la cooperativa o sea poco a poco son pequeños pasos que vamos dando porque tener año y medio siempre a alguien para que la maneje para empezar nosotros ahora empezar a colocarnos en el lugar que nos corresponde pues es un gran logro y otra cosa en Maitelán el trabajo interno no hay quiero que lo sepan que ahí aunque te llamen siempre cuando llaman para una persona interna se les ofrece tres tres personas se les pasa el presupuesto y bueno lógicamente nadie lo acepta pero 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 quiero comentarlo porque creo que es muy importante porque eso es lo que queremos en Maitelán en realidad o sea esa dignificación del trabajo que aunque no nos acepten ese presupuesto pero que sepan que eso es lo que tendrían que pagarle a una persona o sea que van a coger a una persona que le van a pagar ni la mitad de lo que le corresponde entonces por lo menos esos son los pequeños logros las pequeñas cosas que están pasando poco a poco porque no quiero que eso no sea la queja bueno vamos a pasar una puntita de preguntas o que no os voy a voy a pedir que no os sentéis mucho las personas que les he ido a hablar pues porque nos hemos pasado un poquito de tiempo pero bueno vamos un poquito con detrás entonces cuando queráis si nadie viene a pedir yo les quiero hablar a las compañeras ahí tenemos vale que pueden hablar sin miedo buenas tardes buenas tardes quería yo reivindicar un poco como me ha dicho la compañía de que pasa un que me ha dejado a una mujer y yo también creo que eso es algo que tenemos que lograr porque yo siempre he pensado que un trabajo de enferma es un trabajo como un poco muy que sientes como muy atrapada muy apoyada porque muchas veces nos tocan personas que tienen enfermedades pues que tienen enfermedades que que asolven mucho asolven tu energía hay personas que son muy negativas y todo eso ocurre en tu estado personal en tu estado físico en todo entonces pasarte 22 horas en una casa con una persona que tiene ese tipo de problemas pues yo creo que no es no es claro no es algo que que una persona pueda resistir y que siempre es que muchas veces todas esas energías todas esas cosas al tener tantas horas en una casa van a sorprender todo eso y encima solamente podemos salir no sorprender que se nos va en lo que se da loco loco o sea si tenemos una amiga que a lo mejor es el santo yo vivo aquí en tengo una amiga que va a ir al santo a lo mejor quisiera quedar conmigo pero ¿por qué no quedan con ella si en el trayecto de ya se le va una hora quiero me quedan ¿qué vamos a hacer? entonces yo creo que que tú puedas una amiga que te caen más o menos no es que te vayan pero sí que tú puedas sobre el río que se ha un día y que así mismo que se le pongan tres personas o dos por lo menos una que esté en el día y y que se le va a dar la noche pues ya la cosa es pues eso es lo que quería decir que no veo un día de los trabajos materiores y eso 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 es ¿cuántas manos hay? ¿cuántas manos hay? ¿cuántas manos hay? ¿cuántas manos hay? tenemos una deuda nos preocupa con el sector y nuestro compromiso sería intentar organizarlas a las trabajadoras de las que se han dado por algo con las personas que se han dado hay una necesidad muy grande que es decir que se cumplan los derechos y utilizar por ampliar los que ya tenemos reconocidos pero hay que separarlos a los otros de los sectores hay una necesidad de adoptar las herramientas sanitarios y el compromiso de trabajar para mejorar las situaciones y las que se han dado a los trabajadores es que la atención a la situación de las mujeres y adoptar las herramientas sanitarios es fundamental en ayudarlas a organizarse y poder utilizar por su actitud es fundamental yo tengo más conscientes de la mayoría de las que estamos hablando de la clase de los que hacen y he sido que hemos tenido mucho cuidado con los estudiantes que tenemos muchísimo las funciones con el que se han dado en la clase y se han dado a la clase y se han dado a la clase de la clase que hemos tenido hechos que es como también por necesidad en el que también de la pandemia como daño esa clase a ser cuidados en la clase que hagan crear este íntimo y trabajar como ciudadanos y trabajar en la familia para el espacio creo que muchas veces desde el momento que cada vez nos pasó con la teoría y una cosa que me impactó bastante es que yo considero una cantidad de recursos intelectuales comunidades etcétera pero nunca nos fue preparada para las cosas de la situación que se entienda que estábamos en su edad y entonces me hizo mucho la mano con las posiciones primero en la escuela de la mañana luego también ya nos llega a la tarde pero es que la gente sabía de cuando me hizo esta bañada que estaba en un mes acabado que estaba en un mes quemado y me dijo que estaba después de estas fuertes y me sorprende que al final ella que estaba en la parte de laiana me pasó a dos y yo ya que me enseñó a dos a dos pero acabo de gastarme lo que gano en una y luego cuando te entré en un particular el creado que aparte el creado en un de la y la niña de la de la de la de la hospital con la que se consigue el punto porque nos ha trabajado con la la circulación de la circulación de la circulación que ellos tienen queridos para tener que impulsar y tener facilidad, tener facilidades, la necesidad de ser viviente, y entonces me daba cuenta de que cada momento que tenía que la familia me llevaba a una opción de sentirme más quemada para desarrollar un cambio, pero ya les he dado de las 3 circunstancias que me hubiera gustado hasta que después, después de que pasen los días, después de las quemando, ya se llama el 6-9, el 6-9 es muy importante, entonces me decía, ah, 10-10 minutos, o sea, que hay un golpe económico, y bueno, me encanta que me lo comentes, supongo que ustedes me han dado mis servicios, entonces yo me retiro, porque supongo que esta falta de cometido me va a encadenar el dinero. No, 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 oye, estamos contigo contigo, y yo, ah, vaya, pero no te comentas, entonces ustedes me van a dar mis amigas a la que no me sirven, su mamá es una máquina que se entiende y se apaga en una hora para la ciudad, y la pagó en el périme, no me sirve en el generación, es una que yo voy, y me da la cuenta que, pero lo que quería hacer es, es que hay una negociación, que para mí me ha sido muy importante, a veces me ha sido una negociación, en la final de esta cadena, siempre me he dado, de que si no le damos una negociación, se ha ayudado con el tal, nos vamos a estar viendo constantemente, en esta situación de negociación, por más de parábolas, que vamos a estar haciendo. No sé si se queden tiempo, pero yo quería preguntarnos, son dos consejos que no habíamos podido decir, después no, compensaciones, no, pero la comunicación, aquí en Navarra, para hacer espacio, queremos también crear espacios, propios, los trabajos en el hogar, y nos dejan, un consejo, de cómo empezar, a tratar, a las mujeres, que trabajan, un trabajo en el hogar, que no hay un único tiempo, como he dicho, y nos gustaría saber, de nuestra experiencia. ¿Qué? sin querer, no, yo, mire, el primer consejo que tienes que, que te puedo dar, es que tengas mucha paciencia, pero mucha, mucha, porque, somos personas, somos seres humanos, y lidiar con personas, que ya tienen problemas, que tienen procesos, que tienen muchas cosas, organizarlas, bueno, los que organizan aquí, de AMER, y su racismo, te pueden decir, lo difícil que es, además de la paciencia, pues nada, crear las ideas, porque esto, la idea de la cooperativa, nació en Hernani, en el grupo de mujeres, o sea, ellas, nosotras mismas, que demos ideas, de lo que queremos, para que eso luego, se materialice, esa es una manera, de saber, cuáles son sus necesidades, para saber, por dónde van, vas a empezar, los proyectos, luego la paciencia, y luego, bueno, buscar información, buscar los, los mecanismos, donde puedas encontrar, el apoyo que necesitas, y, organizarlo, identificar las personas, que pueden ayudarte, y eso sería, en mis consejos, no sé si mis compañeros, tienen otros, bueno, ¿tú? 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 Bueno, principalmente, nosotras, creemos que somos, seres humanos, somos personas, y que tenemos también, nuestros procesos, especialmente, obligatorios, y, entiendiendo, desde ese punto, y practicamos un poco, de empatía, hoy, nosotros tenemos, un grupo maravilloso, de 200 personas, que tenemos en el grupo de masa, y que es el tipo de trabajo, porque respetamos siempre, nuestros tiempos, nuestros momentos, que podemos ofrecer, a personas que no pueden, porque, porque realmente no pueden, pero nosotros, desde el camino, desde la competición, y la empatía, comprendemos, esas situaciones, y nos podemos, seguir adelante, y llevar en el grupo, también tenemos, unos procesos, de normas, en el grupo de masa, para, que se las pasamos mucho, antes de que entre, en el grupo, por ejemplo, de cadena, y cosas así, y, y, si aceptan, entonces, en el grupo, lo primero que nosotros decimos, es que no tenemos, el grupo de trabajo, en el grupo de masa, ¿no? Entonces, es un grupo, para ayudarnos, para acompañarnos, y para capacitarlos, entre todos, hemos empezado así, y sentimos en esa línea, de la autoridad, de la autoridad colectiva, que para nosotros, es lo principal, y le clavamos siempre, espacios, donde puedan estar, las autoridades, con la vista, de lo que es, el entero, porque, eso es lo que se necesita, escucharles, y que ellas puedan, andar, y desinvolverse, y decir, todas sus necesidades, y sus problemas, por los que están atravesando. Reclamamos siempre, nosotros, esos espacios, donde puedan ellas, tener su voz propia, y hablar, desde sus experiencias, y sus identidades. ¿Tú? ¿Tú? con esto? ¿Tú? 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 y concretamente con la experiencia operativa que no se dice que es muy difícil competir con una cooperación social en un mercado cuando los empleados del trabajo de hogar es totalmente infantilizado. Tú pasas un respuesto con tu madre, como ejemplo, que no deberías tener esa figura interna y tú pasas un presupuesto con tres turnos en la vida. Pero estás competiendo en un mercado porque no deja de ser una inversa, una inversa de archivos también, porque no debería ser. Tienes que tener dinero que comprar, conseguir mantener, y cómo conseguirlo. ¿Cómo se necesita? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí. Claro, me ha tocado en empresa, pero con las instituciones, que compiten, La gente trabaja más o menos afuera y trabaja más o menos. No sé si es que ellos son así también. Gracias. 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 cómo podemos hacer para acceder, ¿no? Esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque te piden un nivel de búsqueda para que puedas hacer licitaciones en los ayuntamientos. Entonces, nosotras tampoco podemos acceder a ese tipo de trabajo todavía. Estamos, como somos nuevas, estamos empezando, no tenemos el búsqueda, estamos estudiando. Entonces, tampoco podemos. Como les digo, somos la gotita de agua en este mar. Pero sabemos que de gotita en gotita vamos a hacer algo. Yo quería responder a la de Navarra, ¿no? Una cosa que yo veo clara también es que tenemos, como a nosotros nos ha pasado, tratar de ser parte de una economía social, ¿no? Porque a nosotras eso nos ha abierto puertas, nos ha, hemos tenido bastante apoyo, ¿no? Para buscar, y también así se enseña a buscar subvenciones, ¿no? Porque a este principio no se puede, no se puede con, o sea, marchar solas es imposible. Porque los gastos, todo eso, porque al cobrar la hora de trabajo, ahí tenemos muchos gastos en seguridad social, en hacienda, todo eso se va. Entonces, necesitamos subvenciones. Y haciendo las redes con otras cooperativas, también recibimos apoyo, tanto apoyo moral, también como apoyo enseñanza, o sea, que colaboran. Por ejemplo, nosotros tenemos una cooperativa que son abogadas. Entonces, los contratos de trabajo, pedimos que nos colaboren para mejorar los contratos de trabajo, para hacer un anexo. Entonces, son cosas que nos, que vamos ahorrando, porque si no tendríamos que ir donde un abogado, ¿verdad? Entonces, hay esa red. Buscar esas cosas. Y aquí en el país las conocen, aquí funciona, hemos visto que funciona. Nosotras también estamos aprendiendo, ¿no? Y por eso también les digo, es importante. Es difícil, pero no imposible. Creemos que podemos, pese a todas las dificultades, y creo que tenemos que animarnos. A mí también me parece, o sea, es la experiencia que tengo, es que también es una forma de empoderarnos al tener una cooperativa, ¿no? Porque al demostrar que sabemos de lo que estamos hablando, de nuestro trabajo, nosotros mismos al cliente le explicamos. Y con las cosas bien claras le explicamos. Entonces, el mismo cliente valora nuestro trabajo. Y muchos trabajos, ya que nosotros estamos con muchos nuevos clientes que estamos teniendo, es por el trabajo que ya hemos tenido este tiempo, y están siendo el voz a voz, ya dicen, nos están dando por referencia, por los servicios que estamos prestando. Y es animaros y seguir, luchamos, ¿no? Por cambiar eso, porque también muchas queremos quedarnos, y aquí no queremos volver a nuestro país, queremos vivir mejor, queremos capacitarlos, tener mejores salarios, sentirte mejor a nivel profesional, también realizarte. Bueno, pues no sé si queréis hacer algún intervento más, porque aún no ha un poquito de tiempo. No sé si nuestras compañeras de Canadá pueden decir lo que quieras, ¿vale? Bueno, después de escuchar a las compañeras de Maitelán, yo hago una reflexión, aunque reflexionemos juntos y juntas, y mi idea es, vamos a ver, sí, que me resulta que está muy bien, es un pasito a paso, pero no soy de las de pasos cuánticos y pegar saltos. Entonces, quiero decir, vamos a ver, hay dos caminos, una es sensibilizar a los empleadores, empleadoras, de qué manera tenemos que hacerlo para que se confidencien que las mismas trabajadoras son que seamos conscientes de que valemos, de que nuestro trabajo es importante, esencial, de que somos trabajadoras, porque hay mucha gente que no se lo quería todavía y que da vergüenza de decirlo. Y, por otra parte, a las instituciones públicas y a los sindicatos y a la inspección de trabajo, hay que hacer algo para que se olviden ya, no podemos estar esperando, porque mira, tuvimos una reunión que vino a un gane de, yo qué sé, de Pano o de Madrid, creo que sé, que vino para, porque vino, tuvimos una reunión y luego nos dijo que todo esto, todas las preguntas que le hicimos, que nosotras queríamos poder decirlo. Fuimos ya con las preguntas y a ver cómo nos resurgían los problemas y decía, bueno, esto a mí no son nosotros mismos si cumple, esto es del Estado y lo vuestro es de comunidades autónomas, o sea, que ya, muchas veces se la acluta a las personas autónomas y las comunidades autónomas que dicen que, o sea, que en resumen, que cada, y la idea de él era conseguir votos, o sea, que nos hemos quedado pues el tiempo a partir de lo que es, ¿no? Porque él vino para hablar con las trabajadoras de hogar y todo lo que leíamos al resultado no tenía que no se podía hacer nada mientras no había una ratificación y mientras tanto que nos olvidemos de inscripción de trabajo porque si no pensaban hacer nada porque ellos reciben muchas presiones de los partidos y que usted aplauda, total que en resumen que vivo se ha dado un paseo y se ha ido. Punto, a mi manera de ver las cosas y es verdad. Y entonces quiere decir que tiene que haber alguna manera, no sé cuál es la fórmula, no sé cuál es, pero de que ya se ha salido a las calles, ya se ha presionado pero de qué manera ponernos y que esto llegue de verdad a las administraciones y que se convierten y que tomen ya lo que se convierten, ellos están confianteando en lo que pasa pero que tomen al tiempo. No podemos estar esperando a que no hagan un año 2023 en el otro bueno, después hay que decir una vez que se ratifique ese año lo que va a dar el de acuerdo o sea, esto es un punto donde no acabar y lo que queremos que ya que hay hay unas leyes pues que se encuentran que ya existen y que se están cumpliendo y presionar y de qué manera se puede hacer eso. Yo creo porque, claro, todas las, estamos diciendo nuestras ideas, esto, los pasitos que estamos dando, la mitad de arena pero, pero, también tenemos que pensar en algunos pasos un poco más adaptados, ¿no? Como que la gente se pasita a pasivo que está muy bien pero aparte hay que hacer una lucha competitiva, yo ya voy a hablar desde mi punto de vista ya no a nivel de la asociación, pero sí hace falta que nos conjetivos de que los derechos no se consiguen despegando a que ratifiquen o a que hagan un nuevo hacer y si lo hacen es porque estamos presionando. Entonces, yo dejo en el aire pues una reflexión de todas y me gustaría pues que tendríamos a una conclusión de un minuto que entre con una idea de que si hay alguna posibilidad de que se haga algo a nivel territorial porque esto nos incumbe a todas. Esto es un tema que nos incumbe tanto a las trabajadoras como a los empleadores que a lo mejor hay que nos hicimos que no tienen medios económicos para pagar estamos hablando del tema de cuidados y eso requiere de próximos fondos y hay familias que no pueden y otras que pueden y que son hijas de su madre y ya está. La verdad entonces resumen de qué manera se queda en el aire esa pregunta de qué manera lo podemos hacer y cómo concienciarnos nosotras concienciar a la sociedad y concienciar a las organizaciones públicas y presionar a las que suben la investigación con eso me entiendo y muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a terminar con la producción que tenemos las mismas y que tenemos que seguir creciendo redes y estando ahí en la lucha y compartiendo ¿vale? Terminamos ahora vamos a poner vamos a explicar a Madrid ¿no? Vamos a explicar tú la gente que se va a ir a poner donde tiene Greg ¿de acuerdo? Es que recasco la gente que se va a poner lo que tiene que hacer para la gente buenas tardes bienvenidos a todos o bienvenidos a ti y en el estudio y los mecanismos de control efectivos vamos a ir a ir poco a poco para ya dar inicio a la tercera y última conversación Bueno, hola a todas bienvenidas a esta mesa de trabajo que son las alternativas legislativas para circular el trabajo de bar y cuidados y que caminan los otros noves los chicos yo soy una una legisladora porque no tengo aquí ningún tipo de protagonismo pero quería que me dieras en menos 20 segundos para poder agradecer a esos fascistas que me haya traído de vuelta a Euskadi y a parte poder encontrarme otra vez ¿no? Con la gente a la que conocí aquí como la asociación Bidesfiden sin la cual el proyecto de investigación que sale aquí la discriminación municipal de la gente inmigrantes trabajadoras en servicios domésticos y de tirados no hubiese salido adelante pero prefiero la mitad del trabajo de cambio y por lo tanto la mitad de la construcción entonces gracias a Cera gracias a Katia que estáis aquí y ahora sí paso a presentaros a las dos ponentes de la mesa la primera creo que no necesita mucha presentación Isabel Ochoa Crespo es profesora de la CIV hizo su tesis doctoral sobre la seguridad social en el estudio doméstico lo cual dice que sus líneas de investigación aparte de la igualdad de oportunidades y la seguridad social también la seguridad social dirigida a las trabajadoras con las trabajadoras en los hogares además es fundadora de la asociación de la asociación de trabajadoras de hogares en los calles cuya labor ya la conocéis ya estuvo hablando Florea por la mañana Floreo desde el 91 por lo que respecta al trabajo de Isabel Ochoa yo cuando estaba documentando un poco para esta investigación leí un pequeño artículo que se viste en un monográfico sobre el COVID y el monocismo sobre el COVID-19 y me saqué un si me permites voy a leer un pequeño caso porque me pareció muy interesante sobre todo teniendo en cuenta lo que sobre todo teniendo en cuenta lo que se ha hablado aquí esta mañana y dice lo siguiente esto es lo que hacen las trabajadoras de hogares en las casas que tienen después en pagadas dice amortigua las consecuencias de esa condición de tal de individualización del modo de vida dispersión y movilidad hidrográfica entendidas como valor positivos también de la alargación de la supervivencia del adaptamiento perdón de la supervivencia a toda costa y de la falta de seguridad lo cual me parece que me parece un parazo de lo más esclarecidor de lo que hemos estado y podemos seguir hablando en segundo lugar tendremos a Alberto Antonio Grita que es el inspector del trabajo en la seguridad social y el gobierno vasco y que además torna parte del observatorio vasco de juros y discriminación que se creó en 2002 me parece muy interesante este observatorio sobre todo porque tratado desde el punto de vista del movimiento feminista y de la incorporación de la perspectiva de género en la producción de riesgos laborales se está teniendo muy en cuenta como riesgo laboral principal a los riesgos psicosociales que bueno tradicionalmente no lo han tenido en cuenta y gracias a las investigaciones en el movimiento feminista ahora cada vez tenemos presencia entonces creo que va a ser tu presencia va a ser muy importante para explicar este punto de vista y también para responder a determinadas preguntas que se han ido ya durante ese mañana y que tienen que ver con la inscripción del trabajo dentro de los hogares es decir lo más al hogar como el hogar del trabajo y cómo y cómo se puede cómo en la inscripción del trabajo puede puede entrar ahí entonces os doy ya paso si quieres y sabéis bueno hola a todas y me han dado permiso para quitarme la mascarilla porque además acabamos de estar comiendo todo el mundo echándonos lo que hay más hecha cuando se habla cuando se ríe cuando se abraza cuando se saluda y generalmente tendré que hablar con mascarilla me estaba matando así que guau esto es otra cosa bueno yo además de agradecer a la organización no a su racismo la invitación a venir la verdad es que le quiero agradecer muchísimo al inspector de trabajo que haya venido ya me han dado un juego pero la inscripción que esto no es una de nada gracias a los maderos nuevos pero la verdad es que la inscripción de trabajo es una institución muy impenetrable o sea si aquí nos pusiéramos a hablar por ejemplo cómo funciona el servicio de conciliación sabríamos qué se puede esperar en qué plazo cómo participa cada una de las partes cómo funciona como funciona la inspección por más que tengamos normas que lo díten por más que tengamos normas que lo díten la manera en la que efectivamente está funcionando no es una protección solo mía porque lo cometió un abogado laboralista antes de venir aquí estoy flipando dice es la institución de la administración laboral más pero bueno no era mi voluntad sin interés esto va unido a que qué nivel tiene una persona que se le puede hacer preguntas de verdad o sea que es el puro agradecimiento que me iba a decir esto bueno entonces luego la charla que me habíais propuesto hablaba de algo así como legalidad cambios legales efectividad bueno entonces el asunto es que en 30 minutos no se puede hablar de todo esto entonces yo lo que voy a intentar es ver algunas cosas que quisiera transmitir aquí o sea no voy a hablar de toda la legalidad pero sí de una parte de la legalidad y de algunas cosas que a mí me gustaría comentar por ejemplo yo creo que con el tema del empleo de la verdad no se puede no se debe hablar solo de la legalidad porque lo primero que hay que decir sobre el empleo de bar es que la legalidad no se cumple o sea que tenemos una legalidad y podríamos continuar poniendo leyes todavía mejores todavía daría para el entonces aquí hay un entramado en el que tú puedes tener buenas leyes pero si no hay mecanismo para que se apliquen o no hay una relación de fuerzas que hace que las personas trabajadoras puedan conseguir su aplicación estamos hablando de pájaros y flores entonces esto es lo primero que yo quería decir vamos a ver si paso la diapositiva ahí va y ahora ¿qué? ¿cuál es la presentación? ¿eh? ¿cuál es la presentación? ¿cuál es la presentación? ¿cuál es la presentación? bien entonces los derechos laborales de las trabajadoras de barco no se cumplen los derechos reconocidos digo voy a hacer el resumen y luego voy desarrollando un poquito y voy a hablar de dos ejemplos preciosos de cómo hay dos derechos reconocidos y muy bien reconocidos en las leyes estupendamente reconocidos porque luego voy a desarrollar un poco y no se cumplen prácticamente nunca son dos derechos que la inspección de trabajo podría conseguir controlar sin que haga ninguna falta entrar en el domicilio por tanto hay que pensar que hay alguna otra razón que no es el derecho a la intimidad del domicilio familiar que hace que no se cumpla luego hablaré de esto segundo la administración no hace cumplir los derechos claros líquidos y practicables otra cosa otra cosa que tiene el empleo de hogar es que algunas cuestiones no están reguladas esto mañana ya se va a hablar de esto el acompañamiento nocturno pernoja os voy a pasar una cosa de cómo se regula en Francia porque a veces estas cosas no reguladas puede parecer que es que son imposibles de regular no hay un convenio con el equipo una Francia que habla del trabajo nocturno de manera muy general luego el tema de las categorías profesionales también os voy a pasar el convenio de Francia con sus categorías profesionales ya hablaremos luego porque no me quiero enredar pero en Francia hay categorías profesionales en Francia no es lo mismo hacer trabajo doméstico que cuidar y tampoco es lo mismo cuidar a una persona un poquito dependiente que un poco más dependiente hay cuatro categorías reguladas luego hay otra de la legalidad que me tocaría comentar que son los en la acción patrono están reguladas de manera discriminatoria que es el despido y el desistimiento normal está regulado pero está regulado de manera discriminatoria y luego vamos a hablar en un segundo vídeo de la reducción de riesgos la reducción de riesgos laborales en las que es el único sector exceptuado de todas formas es el único sector exceptuado pero la ley de prevención de riesgos laborales dice una cosa muy bonita y es que aunque estén exceptuadas el empleador tiene que asistir las debidas condiciones de seguridad que se ha acordado ¿cuáles son las debidas condiciones? no eso no dice pero y la ley de hogar de 1620 de 2011 que esta mañana se ha dicho que en un artículo 7 que también dice el empleador que le dé a seguridad las debidas condiciones entonces esto no pasa en el trabajo en la industria química no pasa en el trabajo en sectores donde está perfectamente dicho qué quiere decir condiciones adecuadas bueno entonces empezando por el contrato escrito la pena es que hay pocas trabajadoras de hogar porque fliparían de saber que tienen derecho a un contrato con todos estos contenidos lo cual llevo en una asesoría de hogar semanal desde el año ochenta y poco y no he visto jamás un contrato con esto es verdad que antes no era obligatorio porque desde el 2012 desde el año del 2012 esto es obligatorio jamás de los jamás hemos visto esto y esto es un escrito donde esto venía que como digo no hace falta entrar en el servicio familiar para llamarle a un empleador ya que tiene usted una trabajadora dada de alta en la seguridad social enseñe usted el contrato con todas estas condiciones ¿qué pasa con estas condiciones? pues mira lo primero que hay que decir claramente es la unidad de la parte empleadora hay muchas trabajadoras que como no se les da contrato escrito vamos y aquí también hay personas que están en asesorías y lo sabrán le preguntas cómo se llama tu empleador y dice ella Josefina y él no, no, no señora no usted sus apellidos ni idea no tiene no tiene no tiene pero no está por lo menos en el form además ahora cuando estoy en la intimidad ya sabes que pone quinto a con el nombre de la gente ¿no? entonces el B muy interesante pero no lo he puesto yo esto es lo que dice la ley esto es un copia la caracterización o la descripción resumida del puesto de trabajo en términos que permitan conocer con suficiente precisión el contenido específico del trabajo o sea no es contrato de hogar no es para cuidar a tal a cual esto digo no lo he metido salario y perfecciones y desprecio luego diré esto pero la ley muy interesante duración y distribución de la jornada ¿sabéis qué es esto? ¿cuántas horas y a qué hora se empieza y a qué hora se acaba? eso es la distribución de la jornada y luego el tiempo de presencia y cuánto se va a pagar por el tiempo de presencia bueno régimen de pernojas juntos días tenemos que dormir y entiendo que la pernoja ¿de qué hora? ¿qué hora es? digo yo bueno la realidad es que el contrato escrito de trabajo que existe bastante ¿eh? porque la realidad es que solo el 37% de las internas y el 33% de las externas no tienen contrato el problema es que el contrato no dice nada que corresponda con la entidad y eso es que habéis visto contratos de trabajo lo sabéis las internas siempre tienen una jornada de 40 horas el salario bueno pues SMI y no dice más o dice el salario mínimo del momento en el que eres contratada y resulta que estás trabajando 70 horas y luego extranjería obliga a definir como temporales de un año contratos indefinidos toda la gente que estáis en el tema de inmigración cuando veis un contrato de una trabajadora que le han dado de alta para los papeles el contrato pone un año bueno extranjería saltándose todo el derecho del trabajo le obliga a los empleadores a ponerle un año digo que se lo salta porque si tú estás en una casa en la que llevas tiempo eres indefinida bueno no sentir conocidos y si te contratan por primera vez para una labor permanente de esa casa como estudiar a una persona o hacer el trabajo doméstico que siempre hay que hacer eres indefinida bueno pues extranjería rebaja esto lo critico porque me gusta criticar al rebajamiento extranjería no el problema es que la gente viene y dice me han despedido porque se me ha acabado el contrato de un año ¿cuánto tengo yo hasta la primera casa? bueno llevar a ver sin papeles estuve cuatro años y dices wow eres indefinida aquí como pone un año me he creído que cuando se acaba el año me pueden poner la culpa bien entonces esto ¿por qué lo pongo? porque quería sostener la idea que he dicho al principio o sea en el trabajo de las leyes que reúnen el trabajo de la lo primero que hay que contrastar y lo primero que hay que pelear es por ese punto o sea el camino del ascenso y otro derecho y otro derecho está estupendo pero vete mirando cuántos derechos que tienes no se están cumpliendo respecto a la política sobre esto luego pasaré a la jornada pero de manera general nosotros en el ADH creemos que es importantísimo una línea de trabajo que sea me has dicho que tengo derechos me lo creo y me los vas a la mitad o sea no bueno pues esto ya se sabe en hogar estamos fatal a ver en hogar estamos fatal pero han dicho A, B, C y B pues entonces esto tiene que ir a misa con la jornada quería plantear una cosa toda la gente aquí sabe que la jornada legal son 60 horas y se les llama 40 horas de trabajo efectivo 20 de presente en la realidad es todo trabajo si no hay una clara diferenciación de cuando estás activa y cuando no lo estás y estamos teniendo un problema digo este es un cambio legal que yo propondría y es si tú estás trabajando interna se debe dar por hecho que estás trabajando 60 horas y si no que te pongan claramente en ese contrato que no existe como realidad de qué hora a qué hora estás estamos yendo al curvao de lo social y hay fuentes que a mujeres que viven solas trabajadoras con personas con al fin y la manzana están diciendo que solo trabajan 40 horas viviendo solas con personas con al fin y la manzana ¿cómo hacen para sostener esto? pues hacen de la siguiente manera ellas van y demuestran que están todo el día en la casa pues eso lo demuestran y entonces van pues y dicen ya señora pero es que es el sitio donde usted vive y al ser el sitio donde usted vive lo que yo doy por sentado es que usted está durante muchas horas en actividades propias desde dormir a escucharse a lo que fue entonces vale ¿por qué les están probados 40 horas? por lo mismo les corrían las 25 ¿eh? han decidido han decidido que van a dar por probadas las 40 pero no las 60 tendría que abrir una norma que diga que en el trabajo de un trato son 60 salvo prueba en contrario pero salvo prueba en contrario muy claro ¿y por qué digo esto? porque se les haría justicia a un a tres de cada cuatro trabajadores que trabajan más de 60 horas más no muchas más no estoy cuidando no estoy computando las horas de la noche estoy computando desde que te levantas hasta que estás atendiendo a la persona y estás atendiéndole aunque estés a la tarde viendo con ella salvo a ella y esto hay que defenderlo a muerte por la dignidad del empleo de paz porque lo que no puede ser es que se considere que ese tiempo no estás en tiempo de dedicación a la empleadora porque eso no se le haría a nadie más a nadie más bueno entonces el trabajo interno la legalidad habla de pacto de perno pero si hay una indefinición de horario vosotros si estáis tratando con trabajadoras os puede pasar que digan me obligan a volver el domingo a las nueve de la noche por ejemplo dices a las nueve pero sí y ya es el horario nocturno y como no puedes decir que le das la cena que entonces estarías trabajando simplemente estás porque vas a dormir no está establecido cuál es el horario propio de la perno entonces bueno eso por un lado por todo no se pasa pero ahora voy a ir corriendo porque por supuesto bueno aquí hay otras cosas que no no leo todo lo que podéis leer desde ahí porque no quiero perder tiempo porque tengo un poco tiempo bueno Francia Francia tiene establecido lo que es la perno entonces tiene el horario de la perno que como sabéis leer no lo voy a decir porque se lee más rápido que se abre pues Francia dice perno que es esto de ocho de la noche a seis y media de la mañana se puede avanzar o es ahora en hora y media y las horas de presencia nocturna según el convenio de Francia se remueven a un cuarto del salario hora del trabajo no eso si lo que estás haciendo es dormido si lo que estás haciendo es dormir vale esa compañía vale un cuarto de cada hora tiempo de presencia nocturna y yo con esto no digo que estoy de acuerdo porque me parece un poco demasiado holgado lo que permiten de que te despiercen nada a la noche pero esto es propio de dos partes que han estado discutiendo reconociendo que esto pasa que estás de noche y te llaman entonces vamos a ver qué precio le dan a cuando te llaman dos veces a cuando te llaman es reconocer que hay ahí un trabajo que luego puedes pensar que se para mal o lo que sea y luego no se puede obligar al trabajador a hacer más de cinco noches consecutivas entonces aquí con tal de que estés las 36 horas pues puedes estar también todas las horas los tardes y noches son las cinco las seis meses bueno entonces salvo salto al salario de la misma el salario aquí el salario aquí tenéis ahí las cifras porque supongo que lo puedo ir haciendo así ¿no? que se sirve bien con todo lo que se lee que no tengo por qué andar bueno entonces también esto quiero decir las leyes y su efectividad mirad a lo mejor no lo leísteis así aquí ya no pide pero yo me molesté cuando subieron el salario mínimo desde el 18 al 19 subió el salario mínimo como un 22 con 3% así una pasada subieron o sea subieron 200 euros esa de menos del 18 al 19 pues tú podías coger las páginas serie de todos los periódicos y había un conflicto entre patronales y sindicatos tremendo porque las patronales por ejemplo en el tema de la agricultura decían es imposible pagar 200 euros más al mes en otras áreas industriales también decían es imposible me acuerdo especialmente de la agricultura ¿por qué? porque en la agricultura el salario mínimo es el que funciona pero en otros sitios también los comercios van a ser tal bueno tal nadie habló de qué iba a pasar en el empleo de hogar no tengo que preguntar por qué porque nadie se lo creía la ley dice que el empleo de hogar es el salario mínimo pero ja 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 realidad lo que tiene lo que tiene es es esto de tal manera que efectivamente no hubo conflicto con el tema de este sector y la subida del salario mínimo como no lo ha habido luego cuando ha subido a 1050 bueno bueno a 1108 o sea cuando ha ido subiendo a saltos aquí no ha habido tema con el envío porque se sabe que no se pica bueno entonces bueno tengo aquí alguna propuesta que es el reconocimiento de categorías profesionales y formación a efectos de que habría que pagar más que el salario mínimo o sea que tendrían que estar distinguidos y luego una cosa que debería hacerse es que no se deberían seguir parando las horas de trabajo con la corrada de las vacaciones y no porque algunas que estáis aquí que sepáis cómo se pagan en el trabajo por horas sabéis que hay bastante gente que trabaja por horas y que como le pagan las vacaciones con el precio hora prefieren no cogerlas y seguir cocando el suelo esto no se le hace a ningún otro sector a ningún porque en el campo se paga el precio con las vacaciones por vacaciones siempre que se trabaje en menos de 120 días al año pero aquí es por sistema bueno entonces el pago documental es ahora bueno pues tiene nómina del 24% de la señora si es aporte con 47 y esto se ha arreglado con la inspección de trabajo que llama y dice a ver enséñeme la nómina de esta señora que trabaja sin entrar en el domingo entonces hay algo que ya hay que decir y es que esto y en otra serie de circunstancias en el empleo de hogar el problema es que se ha hecho una opción política por no informar a parte del empleador punto primero punto segundo se ha hecho una opción política para que la gente que necesita atención en casa pueda pagar y la manera de que la puede pagar es el descontrol bueno en la terminación del contrato hay mucha gente que dice que el desistimiento no debería existir en el empleo de hogar yo voy a decir una cosa que quiero que me entendáis porque es un poquito arriesgada y un poquito políticamente no correcta pero yo si no soy políticamente no correcta no me lo paso bien bueno entonces vamos a ver el desistimiento a mi me parece que lo que tiene de discriminatorio respecto a las relaciones laborales normales es que es demasiado barato el despido libre existe en todas las relaciones laborales de todos los sectores a alguien se le despide y si el despido no está justificado es un despido improcedente dejo de lado los despidos lúdicos es un despido improcedente y ese despido improcedente tiene un reto el problema del desistimiento que a veces como de alguna manera se trata como algo que a las trabajadoras de hogar no se les debería no lo que no se les debería es despedir cuando se despega hay que despedirles o no hay que despedirles a ver esto se está grabando encima no hay que despedirles pero quiero decir el despido tiene que ser en igualdad de condiciones con el resto de los sectores ahora es 33 días por año a veces se oye que va a volver a los 45 que bien porque una cosa buena de estar en la relación laboral ordinaria y en el régimen general de la seguridad social es que las peleas y los cambios benefician a todo el mundo por igual porque claro si estás fuera entonces lo tuyo no no hay que estar en igualdad de condiciones en el estatuto para que luego cuando consideramos volver a los 45 días por año los toque a todos bueno entonces el desistimiento digo que a veces se habla de él como una cosa intolerable y es que te pueden despedir sin causa por favor te pueden despedir sin causa en todas partes ¿sabes cuando no te pueden despedir sin causa? cuando estás en una empresa que tiene una importante presión sindical esa es otra cosa cuando hay capacidad de presión y de no admitir despedidos pero en estas relaciones de la tienda de la esquina del lugar hay a todo el mundo que despiden cuando quieren el tema es que al menos la identificación es mejor bueno entonces hay una cosa gruesa gruesa gruesísima que es el tema del vestido o el desistimiento de la trabajadora de hogar en barro ahora acá tenemos unas relaciones laborales ¿cuánto llevo? son las 5 menos 10 pasadas son las 1 bueno entonces a ver el tema del desistimiento o sea el vestido de una trabajadora de hogar en barro se resuelve con una indemnización de 33 días por año y a lo mejor una indemnización por violación de derechos fundamentales tal el desistimiento de una trabajadora de hogar en barro en barro salvo que consiga en fin demostrar que la empleadora conocía el estado de embarazo y además des algún indicio de que en fin que ha habido una voluntad discriminatoria en la parte empleadora hay diferentes sentencias algunas dicen que no tiene que demostrar nada simplemente el desistimiento me libro de ti porque sí y otras que bueno con que explique que la trabajadora no era suficientemente conveniente para el puesto de trabajo te has quedado sin indemnización y por no de su grado anterior en el tema de las relaciones laborales ordinarias también desde el año 2019 a la gente cuando está embarazada no se le puede despedirse algo que se demuestre que no había superado de verdad realmente el periodo de prueba cuál es el problema y también hay que decirlo que no hay que decirlo los jueces y las fechas son mucho más comprensivos con los empleadores de barrio de cara a las resoluciones entonces seguridad la seguridad social es algo que el régimen actual de sistema especial de empleadas de bar no tiene ninguna justificación de ningún género las diferencias que tiene con el régimen general ninguno cuando tú dices desistimiento mira pero es que hay que tener una relación de confianza si no la hay pues tendrían que decir es normal que se despida cuando os dice 40 horas y luego yo digo no no trabaja 40 sino 70 que va 40 y luego están sus cosas y luego el cuarto de hora que le llamó la anciana ese es trabajo el resto no hay como un farcullo que se pueden decir cosas que se pueden decir de que no se cubran los vacíos de cotización en el cálculo de las pensiones ¿sabéis qué es eso? cubrir los vacíos de cotización en el cálculo de las pensiones es decir que si a todo el mundo en el régimen general cuando se le calcula la pensión ya ha habido tiempos que no ha cotizado se le hace la cobertura de vacíos ¿verdad? se le da la base mínima que ahora es complicado explicar pero lo único que quiero decir es que a los del régimen general se les cubren esos vacíos y a las trabajadoras llevarlo esto no es una cosa que cuento así es que el lunes pasado hemos tenido una persona que llevaba cotizando 45 años y 9 meses Mario la cretera ¿no? una mujer autóctona que viene y dice estoy agotada y reventada quiero ir era de Burgos quiero ir a Burgos porque tengo a mi madre de 92 años y no me perdonaría no cuidarle un ratito cumplo 65 en mayo del año que viene yo enseguida digo ostras esta mujer que lleva cotizando todo eso va a tener un vacío entonces hemos quedado el martes para hacerle un cálculo para saber si le va a perjudicar mucho no cotizar porque la pobre me pone encima y dice no estoy pensando me han dicho que se puede pagar la seguridad social se puede hacer un convenio especial es decir que el trancador se está planteando hacer un convenio especial que es pagar la seguridad social ella de su sueldo cuando el sistema a todo al resto si no es un autor no es un ojo al resto del régimen general le cubre esos barrios esta no tiene ninguna justificación ninguna estaríamos pensando 10 años y se llama discriminación no es más luego no cotización por salarios reales también tengo una buena suerte de que antes de dar una charla me suelen pasar cosas o a lo mejor me fijo más el otro día en casa de una amiga tiene contratado a una persona dos horas y media a la semana dos horas y media a la semana me dice Isabel con dos horas y media le pago ciento potísimo dos horas y media dice pues la seguridad social me sale 51 euros ¿por qué? porque en el sistema de cotización de hogar y eso lo hemos dicho muchas veces tú ganes tú ganes lo que ganes tienes que cotizar como mínimo como si ganaras 206 euros ¿qué pasa? que esta mi amiga que sabe donde ando y dice no sé chica porque está trabajando en una residencia y totalmente está asegurada ¿no? y le digo no le tienes que cotizar porque además con esto le sube la base de cotización dice bueno bien pero está cotizando sobre cotizando porque es que está pagando bueno muy pocas horas y así hay muchísimas personas ancianas que tienen unas pensiones escasas que están contratando poquitas horas y que tienen un sobrecosto de seguridad social absurdo porque no se cotiza por ser dios reales y entonces eso 51 euros si estás pagando 100 la verdad bueno esto es cotización por ser dios reales y luego el no desempleo fijaros que como tengo poco tiempo y estoy abusando de la pasión que aquí del organizador pues creo que no hace falta explicarlo pero si os voy a explicar una cosa cuando le despiden a la gente porque está embarazada nuestro abogado como principal misión suele tener hacer una trampa a la seguridad social fingiendo que no le han despedido para que cuando le lleve el día del parto esté de alta en la seguridad social porque no tener desempleo no va a estar de alta en la seguridad social ¿me explico? eso es lo que es además de muchas otras cosas no tener desempleo igual en un sistema en el que aparentemente el derecho a la maternidad está protegido depende para quién y bueno prevención de riesgos laborales lo voy a dejar porque lo vas a explicar mil veces mejor pero sí voy a hablar de otra cosa y es con el tema de que no se puede entrar en el domicilio y bueno primero al empleador o empleador la de hogar se le puede hacer que tenga la sensación de que tiene que informar incluso sin entrar en el domicilio y eso luego lo podemos hablar más o sea de la autoridad laboral frente a la persona que está empleando es una cosa o sea se viene a ver y entonces les enseñas esto las acciones o omisiones que perturben la sentida de las funciones de la inspección serán constitucidas de obstrucción no bueno esto como no me puedes que no voy a armar es una cosa porque tenéis la experiencia o sea que se puede controlar mucho más de lo que se controla que no se controla porque no interesa ya lo voy a decir una cosa inspección al domicilio y constitución porque esto no tiene para mira el derecho constitucional a la ideolabría del domicilio es un derecho fundamental es decir de un grado superior a otros derechos de la constitución pero yo bueno he copiado este el derecho no interesa pero lo he comprado he copiado otros que son igual de derechos fundamentales con esto quiero demostrar que los derechos fundamentales no son todos de sagrado cumplimiento no todas las personas tienen derecho a obtener la tutela afectiva de los jueces tribunales tratar fijaros en el 24 supongo que ha explicado Lorea esta mañana que cuando quieres ir al ciudad tardan en hacer justicia contigo año y medio no es así si no recorre la empresa entonces es mucho más pero esto es un derecho fundamental hay otro que es fenomenal para hablar de hogar que es el de reconocer el derecho a la cuenta pues os voy a marear con que las trabajadoras de hogar no pueden hacer cuenta no pueden hacer cuenta porque si hacen siglaría ni la calle no es despido nulo es despido nulo pero no hay readmisión o sea técnicamente está dicho y reitero que no hay readmisión entonces no pueden hacer verdad que es un derecho fundamental pero parece que pues que mira que le vamos a hacer las circunstancias o digan la lengua no peruana y luego de toda la gente que estamos aquí en los casos de reuniones en los lugares de tránsito público y manifestaciones se da comunicación previa a la autoridad laboral he mirado en el la comunidad autónoma que tiene una interpretación de este derecho fundamental más flexible pero me pasa la hoja del ministerio del interior y son 10 días antes o sea que ese derecho está muy matizado porque tienes que pedir permiso 10 días antes salvo que sea una situación de mucha urgencia 10 días antes que cuando esto empezó a ser así había gente que decía mejor si es que tú quieres hacer algo 10 días que burocracia si ya si la se pasa está la hoja así entonces lo que tú no quieres que tú en los derechos fundamentales todos también el delante del domicilio están muy matizados por la realidad social y por las necesidades del río si se considera muy importante el hecho de controlar la situación que hay en el domicilio pues a lo mejor hay y se flexibiliza este tema que no diré pero solamente una cosita con el teletrabajo porque claro esto tenía muchos ángulos en el teletrabajo por ejemplo hay acuerdos de que la empresa puede entrar en el domicilio a veces se acuerda pero ese acuerdo es posible bueno y nada pues este apasionante tema va a lo más pero que vamos a ver bueno muchas gracias bueno lo primero agradecer a la organización suave invitación y yo lo voy a expresar desde otras cosas pero para esquilar contigo pues vamos a hacer una continuación de esta vamos a ver el derecho penal se llama delito de escaparate los artículos del código penal que no se aplican entonces la legislación laboral y de seguridad social pues tiene mucho de escaparatismo ¿por qué tiene mucho de escaparatismo? pues aquí vamos a hacer una interpretación sociológica la interpretación sociológica es que no hay mucho interés en eso no hay mucho interés al respecto pero por parte de quien la le da un malvado bueno es una cosa bastante general es decir la legislación que iba antes como se ha dicho anteriormente se dicen cosas pero no se explica cómo se hace claro eso es bastante pobrecita es decir si tú estableces un derecho pero no estableces el procedimiento para llevarlo a cabo pues tiene graves dificultades para llevarse a cabo pero son solamente la legislación y el primer pago de meter la legislación es la ley porque las leyes como saben se han creado en el gobierno o en el gobierno pues no solamente es la legislación es la palabra la culpable de la situación por ejemplo no sé las organizaciones sindicales pues ven este sector en mi opinión en un segundo plan ¿por qué? pues porque quizá no hay mucha relación humanitaria de comités de interés el nivel de afiliación pues es más escaso que en otros sectores si se puede hacer huelga pues es muy complicado ¿se puede hacer un convenio colectivo? es muy complicado entonces los sindicatos pues por supuesto pues dicen que se llevan a cabo todo tipo de acciones en este campo pero claro primero se han invitado la legislación y segundo pues porque en mi opinión tienen cosas otras cosas que hacer entonces pues les interesa más una huelga de metal una huelga del sector químico una huelga de transportes un convenio colectivo nacional y esto lo dejan un poco pues para pues para secciones digamos secundarias luego los actores políticos es decir los jueces los tribunales de justicia que son los que realmente tienen la jurisprudencia los inspectores de trabajo entonces claro yo por ejemplo llevo casi 30 años de inspectores entonces tú hablar de referencia entre un grupo mercantil y no laboral y te llaman charlas y tal te metes en el tema de acoso yo por ejemplo me metí en el tema de acoso pasamos oratorios pasamos a otras charlas escribes un libro ellos no te metes en esto la cosa no gusta entonces esto lo digo un poco como provocación en el sentido de que todo tiene su explicación y la explicación es que no se toma de serio este asunto entonces se pueden se pueden decir unas cosas se puede hablar de alguien alguien es que alguien es culpable o un colectivo concreto que no cumple con su deber o lo que sea pero en realidad es que es una sensación general y eso es lo que yo creo entonces que como dicen los leninistas que se puede hacer pues vamos a ver pues sí se pueden hacer propuestas de legisferencia es decir para que se cumplan las que ya existen yo estoy de acuerdo que es más interesante primero empezar por las casas no por el tejado sino por los cimientos entonces intentar que se cumpla lo poco que existe luego ya veremos si se hacen otras leyes pues claro hacer leyes de gran resonancia o con nombres riempobantes pero que no tienen una posibilidad de cumplimiento pues no tiene mucho bien entonces vamos a ver ¿existen situaciones que se pueden cambiar? pues sí se pueden cambiar algunas cosas ¿se puede cambiar el control del registro de jornada? sí se puede hacer se puede cumplir se pueden hacer campañas de cumplimiento del control aunque en esto sí no porque lo que dice la cual es que si no se hace por escrito en un plazo muy breve se considera indefinido y por tiempo haya tiempo completo que es una cosa que bueno esto es una ventaja que tiene en este régimen especial entonces claro en el fondo una de esas desde el empleador incluso en unos contratos a tiempo parcial podría dar lugar a un contrato a tiempo completo y de carácter indefinido porque la obligación de carácter de escrito es absoluta mientras que por ejemplo en la mayoría de los trabajos el contrato no tiene por sí de tener una forma escrita si el trabajador o el empresario lo quieren lo pueden pedir pero en teoría hay mucha gente que sobre todo en general que les dice que te enseña su contrato y no lo tienen y no lo tienen no porque no lo hayan perdido es que no aparece porque por ejemplo tienes de hace veinticinco años y no pues da este contrato firma aquí no sé qué aquí la nómina y el contrato pues se va dejando y uno que evidentemente es un contrato indefinido y evidentemente se va a dar tipo completo pero lo que es el papelito no aparece pues en este caso la ventaja es esa que si no aparece pues automáticamente se tiene que 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 regir por el contrato indefinido claro aquí tenemos el problema de que es eso es decir claro la normativa general dice que la jornada máxima es la pero claro todos sabemos que en este régimen esto es una como mucho se llama la jornada mínima entonces y luego claro existen cosas que dan buen uso al sarcaje porque por ejemplo la presencia pues esto por ejemplo alguno he oído que yo congaba con el tema del piloto mientras que los pilotos si tienen elementos de presencia o de permanencia me parece que se llama y que consisten que están en su casa viendo la tele y si pasa algo le llaman claro no es lo mismo que está en el municipio de una señora pues que tiene 90 años yo creo que no es exactamente el mismo sistema y luego por una parte la remodelación de estos señores pues no es la misma que la de estas señoras digo señoras porque la mayoría son mujeres pero no puede hablar y claro pues eso demuestra un poco hasta que punto no se tome el seno es decir se establece se establecen términos o nomenclaturas que están muy bien en las profesiones de índice para cosas que realmente pues son situaciones verdaderamente incomparables bueno entonces el tema de del contrato ya hemos dicho el tema de la jornada pues se podría controlar con medio de un registro de jornada para la seguridad de todos los centros de trabajo y aquí podría establecer la pregunta es a alguien se lo ha cumplido cojamos nuestra dirección general ahora pues se le va a hacer el progreso entonces esto no se le ha conseguido hacer esto de esto se ha hecho una pregunta y no se todavía nos ha contestado y se dice bueno no se como se podría se podría hacer una manera bastante sencilla pero vamos esto ya prefiero dejárselo a los a las personas que son responsables de ello bien en el tema de seguridad social pues la verdad que aquí se ha producido una paradoja histórica y es que la primera vez que se obligó a dar de alta a todas las personas al servicio de la familia incluidas las hablas a tiempo parcial lo hizo el bebé y dices ¿qué cosa más esta? claro al año dieron marcha atrás por una serie de razones que se incrementaba la economía y probablemente que se le ocurrió la idea de la historia social pues estará ahora en no sé un sitio poco agradable pero bueno en igual que es que eso lo que quería decir es que bueno eso en parte lo mejor porque porque si dio una clara obligación de la red de alta de la historia quizá se popularizó la idea de que la red de la historia de la familia que era algo que algunos sabían y muchos no evidentemente a las trabajadoras que lo conocen como interno pues no ha hecho eso no hay ninguna duda tampoco en la actualidad lo tienen que dar las personas lo que a veces se llamaba una referencia lo que no es antiguo cabeza de familia pero bueno las eran las personas que les contaban y en cualquier caso el problema es las trabajadoras de menos de 60 horas bueno pues en este caso lo estudiaron un año diciendo que tenían que ser los empleadores y entonces se volvió para el sistema anterior pero con carácter directo que antes no estaba muy claro que para unidad y entonces ahora las trabajadoras un poco como los autónomos pues se tienen que dar alta ellos mismos por su propio médico claro es un tema también bastante complejo porque a veces hay personas que trabajan para cuatro o cinco domicilios diferentes entonces se solucionan de la última vez el conjunto de horas es complicado y yo creo que se hace mal pero yo creo que se hace mal porque es que pero no por maldad sino porque es que es complicado o sea es una situación compleja y difícil de calcular bien y en cuanto ya para finalizar no me estendréme demasiado porque puedan ustedes intervenir pues hablaremos de la descripción vamos a ver la descripción es un órgano oscuro y tenebroso pues sí ¿por qué? porque lo que tiene un origen pues muy oscuro y tenebroso el origen de la descripción de trabajo es el estado corporativo verificado no español sino italiano es decir lo que se conoce como el fascismo musulman entonces la descripción de trabajo es una infusión creada para un esquema estatal en el que el estado tiene una acción adquisición de los trabajadores muy fuerte porque como no existían libertades públicas es decir no existía libertades de indignación no existía la no existía no existía el derecho de huelga pues se decía te quito todo eso pero te protejo más individualmente y entonces se no me lo sabía del tío y entonces se creaba la descripción de trabajo que era un órgano omnipotente que podía incluso al empresario decirle que no podía despedir entonces esto generó pues un pues un sistema entonces este sistema en el año 75 pues quedándose un poco en ¿qué pasará? pero resulta que por alguna extraña razón se observó por parte no solamente de nosotros sino del resto del país europeo que le empezó a trabajar a pesar de su carácter un poco inconstitucional en el sentido de que nos saltamos en los procedimientos pues algunas normas que en un lugar sería imposible realizar como no creo que sea el tema pero sí que es un organismo pues un poco eficaz por su carácter en la historia entonces por ejemplo nosotros levantamos 60.000 faltas de alta año y los pulgados 600 entonces si quitas la situación de trabajo pues en vez de hacer 60.000 faltas de alta año pues hace 600 si quieres convertir contratos indefinidos perdón temporales indefinidos nosotros hacemos el año pasado 290.000 y los pulgados ¿cuántos han hecho? pues yo creo que no llegan a 50.000 entonces se dice pues esto es eficaz esto es más difícil y entonces en Europa en algunos países se quiere incluso copiar la expresión del trabajo española e italiana lo que pasa es que por ejemplo en Inglaterra no en Inglaterra eso lo tienen muy claro porque los anglosajones son de otra cultura entonces ellos dicen que es imposible que un sistema así funcione en un país donde exista el burro o el ojo ¿eh? bueno pues eso es un poco la lista y entonces el carácter digamos oscuro o impenetrable de la expresión del trabajo viene determinado porque los procedimientos por ejemplo son un poco indisitoriales claro es lo de la placa de la construcción yo voy a una empresa y digo dejen pasar y me dicen no 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 podemos pues paso y no les entro a cualquier sitio y digo lo que sea y eso pues claro efectivamente tiene un carácter alternador y en cambio pues un juez pues está ahí en su juzgado y van a ir a ver los abogados hay un procedimiento muy decimonónico y es una cosa se nos dice que no podemos entrar entonces claro el acta de destrucción no podría utilizarse para entrar en el domicilio porque bueno porque lo hemos preguntado y se nos ha dicho desde la dirección general que no entonces como nosotros somos un órgano jerárquico pues donde manda patrón no manda mate y en segundo lugar porque hombre hay casos que se ven en la tele en el tema hubo un caso que a mí me impactó personalmente lo he parecido curiosísimo era una serie de borrachos que estaban en un barrio en un piso en el barrio salvante a Madrid cogiendo una cosa salvante de 10 seguidos y lo que se resaltan de ellos hasta el gorro además era el momento de la perdón lo primero que tenía dicho era que el momento de la pandemia justo en el momento empezaba todo el mundo en su casa y además era completamente estaba completamente imprimida bueno pues llamaron a la policía llegó la policía y se veía la música y se veía el solgorio y entonces se llaman a la puerta abran la doctorita y el que estaba dentro que era una opositora un abogado del Estado pues dijo de ningún modo porque yo soy abogada y además no he aprobado las oposiciones pero las voy a aprobar y entonces no pueden pasar y entonces habla usted porque es eso es un delito fragante ¿no es fragante? bueno a través de la puerta y al final echaron la puerta y echaron la puerta abajo pues se le han condenado los policías o sea han salido asueltos los que estaban dentro y los policías se han sido condenados y claro si no había un delito ahí dentro pues que venga a los que dices ¿sí? pero sin embargo pues los jueces por lo que sea han considerado ese domicilio era un violable que no tenía suficiente justificación la policía para dejar la puerta abajo y nada no se podía hacer entonces la única forma que había de hacer por medio de los dirigentes del registro de jornada por medio de algún rollo alguna situación algún procedimiento telemático es un poco lo que estábamos hablando de la destrucción de las empresas en el teletrabajo es un tema que es muy interesante porque el teletrabajo va a dar lugar en el futuro al hecho de que se necesite estar en el procedimiento de inspección en esos lugares que es lo mismo el trabajo a domicilio de los de las personas a domicilio en este caso es que ya ya estás ahí entonces algo habrá que hacer entonces se han establecido una serie de de propuestas en el carácter telemático que ahora podían ser podrían ser muchas cosas pero vamos básicamente lo que quería decir es que el problema de la inspección en este tema y con esto ya acabo es que no nos diferenciamos mucho de los jueces ¿por qué? porque a mí los papeles que me llegan son una denuncia de los trabajadores 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 que ya la han hecho pero en el 95% de los casos en mi experiencia entonces claro lo que yo hago lo puedo hacer también porque para recibirles en mi despacho y escuchar testimonios y ver papeles pues eso también lo puedo hacer sinceramente no veo ninguna diferencia y si quieren luego lo podemos hablar o podemos introducir un tema que es el tema de la discriminación y el acoso que ese sí es un tema que quizás conozco más y que es un tema muy curioso y que a mí se da bastante lo que ocurre lo que ocurre es que la única diferencia entre el acoso en una empresa y en este caso es que una de las cosas que nosotros hacemos que hacemos es intentar que el trabajador pueda volver a la empresa por medio de la destitución del acosador la separación del acosador cuando es un igual o con algún otro tema alguna todo pero claro en este caso si te ha acosado en el domicilio de la familia pues la que te ha acosado ahí sigue viviendo porque no le vas a decir que se vaya a vivir otro lado entonces tiene que volver otra vez al sitio de la cosa es decir lo único que se podría hacer es lo que se conoce como una compensación económica también la indemnización que daría lugar a la que le daría lugar el acta de infracción y en la que está el interesante tema el interesante tema de si esa indemnización podría sumarse a la dirección máxima por el estudio de incocedente o no yo creo que sí pero bueno esta es otra cuestión y yo voy quizá a terminar con mi breve exposición lo que quería era un poco seguir el hilo de la exposición anterior e intentar digamos responder algunas preguntas o o cuestionamientos y quizá pues lo mejor es muchas gracias muchas gracias por dar presentaciones la verdad que me han conseguido bueno sobre estar algunas dudas creo que va a haber un montón de preguntas yo había había preparado ya algunas efectivamente se han ido contestando a lo largo de la mañana creo que más o menos veníamos con las últimas dudas aquí porque todo lo que yo te haya apuntado ya se ha dado en cualquier caso al margen de lo que tenía y ya centrado un poco más en nuestras exposiciones sí hablábamos esta mañana de que han cambiado poco las cosas en bastante tiempo en un sentido de que cuando yo me levanté ese informe éramos 2014 y los problemas que planteaba de aquel informe y sus conclusiones siguen existiendo no se han solucionado yo he revisitado el informe y he escuchado las exposiciones de hoy y sigue apareciendo la ratificación del convenio 189 en la OIT que está pendiente de firma todavía con el Estado Español al mismo tiempo siguen esos problemas siguen esos problemas de acoso dentro de las casas que también relataban muchas mujeres que toman parte del trabajo en el campo en ese estudio y por otro lado también estáis hablando de una cuestión muy interesante que es al margen de la ratificación y al margen de la nueva normativa que se puede poder existir que en realidad la vida ahí no se va cumpliendo ¿no? como sabemos que no se va a cumplir y como las personas expertas como vosotras sabéis que no se van cumpliendo y que además tenéis alternativas como por ejemplo en el caso de Francia que decía Isabel y en el caso de las presentaciones a mí me venía la pregunta las instituciones públicas y las personas que redactan las políticas públicas ¿os piden mío? es decir se cuenta con la intervención de expertos y expertas a la hora de escribir los secretos y las normativas que tendrán todos ahí bueno la primera pregunta si queréis lanzadnos también una una cuidadora en el público y luego ya las personas hablan de ellas hola una cosa había algo que el estudio es violado hay ejemplos que se necesiten y se puede traer los estudios que se pueda todos también hay ejemplos que van a captar a nivel obedecer si están comprobados los contratos del estudio global sin ustedes los estudios y los estudios con los estudios pero ahora mi pregunta es si nosotros ahora como organizaciones les ponemos cuáles son las reivindicaciones de la inscripción de trabajo porque a mí me hubiera gustado el principio pues que te hayamos pensado para cambiar el lugar en que no es nada eso y si nosotras le trasladamos cuáles son las reivindicaciones de la inscripción del estudio global con respecto a la inscripción de trabajo tienen alguna cantidad de trabajo pero no hay parte de la inscripción si yo si desde aquí las organizaciones de la inscripción 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 si les aprobamos por eso nuestra reivindicación como la inscripción de la inscripción un montón de cosas ¿y qué es lo que le trasladar? bueno el procedimiento el procedimiento razonable es hablar con las personas que realmente pueden hacer algo al respecto que es la dirección general de la inscripción si nosotros habíamos hablado con la dirección general de la inscripción la inscripción la inscripción lo hemos hecho con toda la inscripción en concreto como yo yo creo que me ha llegado a la inscripción en el cual la verdad que el señor conmigo nos dijo es verdad que teníamos mucha razón que iba a hacer algo entonces nos llegó a hacer y dijo perdón la rima no no la pregunta si yo si desde aquí las organizaciones pues pues trasladamos pues nuestra organización se traslada ahí y te habría alguna actividad porque si yo no me molesto porque en concilio se entiende de parte y hay que entrar en el concilio tirando la puerta abajo de una patada para poder recuperar esas cosas del medio de hogar hay una cosa que está elegible y además han salido que te he los contratos en concilio hay un conmigo eso lo he puesto como ejemplo máximo de digamos como una provocación es decir que era un acto delictivo clarísimo y que era la propia policía la que la que había actuado con fuerza y la que es la que vamos a ver si si quieres hablamos del tema del policía lo que pasa es que yo creo que es un poco múltiple pero bueno en cuanto al tema de vamos no tengo ningún en cuanto al tema de si lo que me dices es que podéis sugerir procedimientos de actuación para que nosotros los implementemos eso es más útil pero lo que ocurre es que esos procedimientos como he dicho antes nosotros somos una organización jerárquica entonces como la fiscalía o el presidente entonces nosotros no podemos actuar por nuestra cuenta es decir nosotros tenemos unos criterios técnicos que vienen directamente de la dirección general y que esos procedimientos son obligatorios para nosotros o sea no podemos decir apoyos de esto paso entonces lo lógico es que es hablar con la dirección general hombre lo que me has contado me parece un poco sospechoso porque te lo digo por el que te lo dijo y te voy a decir ¿por qué? porque yo no tengo ningún problema en hablar de cualquier cosa casi me ha ido pero lo que yo te digo es que vamos a ver que es imposible que el responsable máximo de un tema de estos en cinco minutos se entere de lo que le dice el otro porque no se pone está haciendo otra cosa quiero decir que esta no estoy dando la palabra del que te lo dijo o sea él te dijo que había trasladado a no sé quién tus palabras y que en cinco minutos le llamó su responsable supongo con su secretario para decirle que de ninguna manera eso es imposible porque ningún ser humano de la tierra puede hablar con un subsecretario o un secretario de Estado en cinco minutos eso es imposible entonces lo que te contó era una memoria lo que ocurre no estoy dando otra palabra estoy diciéndote que el que te lo dijo no te lo dijo para el debate vale, muchas gracias bueno más sobre mi pregunta la verdad usted se entiende que el sector de trabajo viene justo yo con la mitad de su carro no entro a un domicilio no es nada no hay que entrar en un domicilio porque toco la puerta porque el paredor le haga que no está todo en un domicilio toco a alguien para cambiar de agrega solo necesitamos que alguien nos excese que estamos cansada de que se nos toque hasta donde no se puede pensar que estamos metiendo horas como locas los domicilios que hay miles y miles de trabajadoras de la universidad que necesitan un poquito de atención ya que muchas veces no nos van a pasar porque nuestra labor no nos da nada que vemos que los inspecciones levanten hasta que eso no vamos a ver porque si es verdad yo si lo he intentado y además las veces que lo he intentado pues se me ha abierto la puerta y me ha dicho incluso un café no, no pero no he tenido que tirar la puerta para nada es que esto de tirar la puerta lo he dicho como una provocación porque nosotros no tiramos la puerta yo he llamado tres veces a tres domiciles particulares donde había un problema de mis familiares y a mi mamá no he intentado entrar por supuesto porque la mayoría de la gente es normal entonces yo le digo que soy experto del trabajo y que vamos a cumplir con una normativa públicamente arreglada me enseñó a mi carne y a mi mamá me han dejado hombre yo iba para si quieren les cuento los casos pero eran casos en los que era muy necesario ir en ese momento pero tampoco era una cosa no era algo como estoy diciendo una cosa o alguna situación de una trabajadora irregular era algo muy probable y se pudo solucionar pude ver lo que ocurría y de hecho se solucionaron en dos de los tres casos casi de manera en que lo que ocurre es que vamos a ver las faltas de alta creo que es lo que me ha dicho usted claro las faltas de alta pues son en realidad fácilmente detectables fácilmente detectables porque si una trabajadora me dice que es una asignada real en un sitio concreto pues en términos generales no nos cuesta mucho averiguar si esto es así o no sin casi ninguna necesidad de ir al municipio el problema del municipio yo creo que está muy está muy enquistado digamos en este asunto porque se tiene la idea de que es fundamental pero lo que ocurre es que primero no es tan fundamental como parece por las razones que es cuesta antes porque en muchas cuestiones se puede producir por medio de documentos o de testimonios del tercero se puede hacer así perfectamente y en segundo lugar porque el si existe y esto pues es verdad un temor reverencial hacia él hay un temor reverencial al tema de la inundabilidad del domicilio por parte de la impudencia pues yo creo que de la cultura general y y esto es un problema pero es un problema que no tiene tanto que ver con esto como con otros muchos temas es decir el para como saben ustedes para incluso incluso en el mundo criminal que no es este es el mundo social en el mundo criminal para tener un domicilio no lo puedes hacer de cualquier manera tienes que pedirse lo que puedes después tiene que ver los papeles tiene que ver que lo tiene claro un poco dice tensión un poco dice que no te dice pues solo hasta aquí en tanto tiempo o sea es un tema de que existe pues una cierta prevención sobre el tema pero yo no creo yo no creo que que sea el tema esencial yo creo que el tema esencial es establecer normativas que se puedan cumplir y que tengan que ver con la vida por ejemplo el alta de las trabajadoras de las trabajadoras pues ha mejorado mucho ha mejorado mucho gracias a las instituciones no pues no gracias a los respetadores tampoco la mejor pero sí porque la cultura general ha ido avanzando y ha ven pues un porcentaje de trabajadoras al servicio de la vida de alta muy superior al que había tenido puede puede haber sido algo teniendo que ver la norma de la situación de 2011 pues yo tengo sin duda pero a lo mejor sí puede haber tenido algo que ver las actuaciones de las actuaciones de trabajo por sí como han dicho antes también pues el tema de la contratación por escrito pues tampoco es un porcentaje tan bajo teniendo en cuenta de dónde venimos entonces es una evolución natural lo que sucede es que yo no puedo engañarlas y decirle que esto es sencillo y no es sencillo porque es un tipo de prestación que tiene unas peculiaridades pues que no les favorecen entonces podemos hablar de eso pero yo creo que copiando copiando se puede ver por ejemplo en el tema de la igualdad los planes de igualdad franceses eran bastante buenos y el sistema de la institución de trabajo francesa en el tema del control de los planes de igualdad eran muy buenos y ¿qué hemos hecho? lo hemos copiado en vez de debanarnos el cerebro pensando que ¿qué vamos a hacer? pues lo copiamos y este año por ejemplo estamos llevando a cabo una serie de campañas en el sector y funcionan sí porque ya está aprobada entonces encima pues tenemos instrumentos digamos de arrendizaje sobre cuestiones procedimientos que ya están ya están en marcha entonces pues eso está guay por ejemplo en la ley de prevención la ley de prevención de repente hay gente que piensa pues esto lo hizo poquito bonito esto es una cosa magnífica que alguien se lo quiera es una copia clarísima de la legislación de la ley pues ya está sí cuando ya hay algo que está inventado y funciona pues se copia y ya está entonces en el tema de la legislación francesa en materia de trabajo a domicilio pues ya ve unas cosas que están bastante bien obviamente yo leí una articulación de años que va a probabilidad de lo que tú exponías pues copiémoslo si es que tampoco tiene mayor vista y no hace falta hacer una comisión para que haya una especie de tormenta de cerebros para llevar para llevarme si se está ya pensado me he entendido mucho la respuesta no, no adelante si sobre todo también cualquier otra pregunta yo quiero cuando acabo yo quería preguntar muchas cosas si tenemos más ahora aquí adelante muchas cosas muchas cosas muchas cosas buenas no te caigo el de dos con relación a la educación de barrio ¿Qué se podría hacer cuando el patrón más trata del barrio psicológicamente a un empleado? En este momento, el último, sí, que no me haya pasado, porque es demasiado doloroso. ¿Qué hay que hacer en este caso para funcionar los dos o lo hacemos? Gracias. Bueno, yo quería también preguntar un poco, Isabel, que está hablando, que viene hablando también suya, sobre el contenido de 189, que nuevamente está en la agenda de los 24 y 22 para su ratificación, pero también quiero que nos expliquen un poco lo de volver a 180. ¿Cuál es la representación que tiene 170 y con 180? Y esto va ligado a lo de la inspección en un municipio. También otra parte, sobre la parte, lo de la inspección del trabajo. Yo creo que hay una diferencia entre uno de los ejemplos de acuerdo, por ejemplo, entre el sindicato y la inspección. Porque un representante sindical ha dicho que se puede hacer un intercambio en un auxilio y me ha comprado una hoja de inspección. A ver, porque hablar. Para todo trabajo local. Claro, no podemos hablar, pero se obliga a nuestros problemas sindicales. ¿Cómo podemos llegar a hacer inversiones de trabajo en un auxilio? Que se puede hacer perfectamente. Sí, sí. ¿Cómo podemos llegar a hacer inversiones de trabajo en un auxilio? No, no. Dos. Otra parte también es sobre la huelga interesa de trabajo en un auxilio. Es difícil, pero no es imposible, porque en el 2020 en este caso hubo una huelga general de trabajo al auxilio. Y eso se puede hacer si todas las organizaciones de un auxilio nos ponemos de acuerdo y por lo menos un día se puede realizar esta huelga. Y vamos a ver si, verdaderamente, es más importante el sector central o el sector de la laboratoria. Porque muchos trabajadores del sector central tienen trabajo en las casas de los padres y no van a poder ir al presupuesto del trabajo. Entonces, todo esto es una cadena y que no va a ir con las ilusiones. Y, a ver, también con una jornada de 60 horas, si esas 20 horas, 40 horas de semana que están en la ley de las jornadas semanales, esas 20 horas. Y, a ver, si era una jornada y la jornada se calaba por el sector, ¿a cuánto asimiliría el salario en general? No dejas de 30 horas. Perdona, las compañeras de Granada tienen... Bueno, yo vengo de Granada. Que puede que no tenga nada de ver con lo de aquí. Pero, bueno, quería comentar un poquito también lo que es cierto. Hace unos meses, en Granada, que la Administración de Trabajo y la Seguridad Social, con mucha atención, han enviado unas cartas a los empleadores que tenían la realidad, a internas, que como que están utilizando, por 40 horas, ¿no? No a todas las casas se han llegado a las cartas, o sea, no a todas las casas se han llegado a las cartas, que se han quedado en el aire, las personas que trabajan, por ello, que no han estado en el aire, ¿no? Ya no se ha hecho nada. Entonces, yo digo, es verdad que no nos toman interés. A mí suerte es que yo también he quedado cualificado, porque ustedes saben por qué no nos toman interés, porque no se mueve para hacer un seguimiento real de esa... Porque ha dado un resultado, muchas veces han nivelado el sueldo, porque han tenido miedo a las cartas, porque se les han dicho que si no aparezaban, ya estábamos en una detenida, pues podrían tener una sanción. Pero yo digo, ¿por qué no hacer un seguimiento nuevo? Porque ya, ahí se ha quedado. Después ya no incluí una audición. Buenas tardes. Pero la idea es que no da igual. Aquí estamos entrando. Que... Aquí hay gente de opinión, ¿no? Bueno... Bueno, no voy a tratar de preguntar. ¿Qué pasa con los anuncios que están titulando las redes, con los periódicos, con anuncios? O sea, ¿tenemos acceso todo el mundo? ¿Son anuncios de servicio doméstico? No, no, no me gusta decir con este co... No, no caigo la teoría. ¿No? ¿No? Justualizo. Y... Y directamente, algunas son de agencias que ponen, que son agencias de colonización. Ah, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se vulneran directamente, o sea, se violan los derechos como trabajadoras, tanto en el tema de salario, como en temas de altas y demás. Porque yo he conocido gente que las han contratado hasta cada tiempo por tiempo, pero están cotizando diez horas a la semana. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso está analista, analista de todo español. La península. La península. O sea, la península. Entonces, ¿qué pasa ahí con inspección? Sí. Que no lo diga, porque lo que ve todo el mundo hasta en los últimos cuatro años. Sí, sí, lo digan. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que da igual. Que no lo tomes en serio, porque yo sé de las que... Si a mí me dicen que no se toma en serio, soy de las que... Bueno, yo creo que... A mí sí me apoya toda España. Soy la primera que salgo a la calle. Lo siento. O sea, que da igual que me eche, pero yo salgo a la calle y a mí me escucha hasta más solo. O sea, yo soy así. Entonces, si están bien todas las trabajadoras de hogar y me cuidamos un día, yo no creo que nos despidan a todas. A todas. Imposible. Eso lo digo, creo que es muy conveniente. Entonces, ahí se tomaría bien tanto. La señora Sofía, la inspección de trabajo, los sindicatos se comunicarían. Bueno, dirían que han hecho algo, porque desde luego han hecho nada. Sí. Entonces, es una opinión personal y es una pregunta al mismo tiempo. ¿Y qué pasa con la inspección cuando lleguen esos anuncios? Sí, sí, claro. Es muy interesante. Bueno, no creo que hay problemas. Hombre, es que mi pregunta se ha quedado un poco para el final. Y tengo que quedar con unos chicos, ¿eh? Para que se ha perdido, ¿no? Son temas. Son temas. Son temas. Son temas. Son temas. Yo solo quiero opinar sobre esa pregunta. Porque hay algo que no se acuerdo con las que piense que no es una toma seria, cuando no se entera, como no se pueda hacer. No sé, yo cuando cada vez que escucho unas personas sexuales, mujeres públicos, instituciones y hablan medio ahora, yo no entiendo, puede ser que también el nacionalismo es un estado de negocio, pero yo no entiendo qué se dicen o qué medidas proponen, es decir, aquí había muchas preguntas concretas, yo no he tenido preguntas concretas de usted, y yo es que no estoy, hasta me enfada que cuando no hay interés para solucionarlo, al contrario, hay mucho interés política para mantenernos donde estamos. Y de canarnos, abajo. Diana Suárez. Es una pregunta para Isabel. Gracias. 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 La experiencia que aquí es en el tema de extranjería. Es decir, durante un tiempo, si os acordáis cuando hubo un movimiento de dar contratos a las personas que querían regularizarse en la regularización del 2005, yo tuve a mi alrededor bastante gente que hizo contratos falsos. Y la inspección y la inspección anduvo rapidísimo llamando a la inspección y asustándolo. Por tanto, cuando te llaman a la inspección, te asustas, te asustas, que si os acordáis, el 1 de enero del 2021 comenzó un proceso de regularización de cotizaciones. Miles y miles y miles de personas han sido regularizadas en sus cotizaciones. Gracias. Porque la gente, cuando le mandan esto de inspección diciendo, y como usted no regaliza para el 31 de marco, se las va a dar por la inspección, bueno, va fingando. O sea, que tienen mucho poder para mover este tema. Lo que pasa es que, bueno, no voy a explicar acá, porque hay una condición general de que no hay interés en hacerlo. Pero ahora ya vamos a aprovechar, vamos a despegar. Y entonces vamos a ver. Yo quiero saber una cosa. ¿Hasta dónde se puede llegar en el control del hogar? Porque el control de la falta de alta, efectivamente, es el problema doloroso aquí, es el control del gas. Sí. Entonces, ¿y el control? Efectivamente, bueno, podría haber alguna vez control de si alguien ha trabajado o no. Entonces, a ver, ¿el límite de la intimidad del domicilio coincide con el límite de no poder acercarse el teléfono? No. ¿De no poder tocar al timbre y ver quién te contesta? No. De no poder, he oído, bueno, he oído con una exfelicidad que me muero. O sea, valen testimonios de terceros. Hasta la fecha no valían. Cada vez que se decía, espera, espera, quiero saber, porque, a ver, que tú estés aquí, a ver, nosotras vamos a jugar en consecuencia de lo que se pueda hacer. Por eso queremos hacer. Bueno, también depende de qué te acerque. A ver, ¿qué te acerque? Digo, porque a nosotras siempre nos han dicho, en hogar tienen que ver directamente, no vale que alguien cuente algo. A ver, que depende, bueno. Vamos a ver. Bueno, antes de nada, y en paréntesis, yo hago, y únicamente, yo no digo cuando digo que no se tome en serio, no digo que yo no me lo tome en serio. Pero, solamente quería decir eso, a ver, que es una forma de hablar, digamos, idólica, e intenta ser amena, digamos, que no personalicen en mí lo que digo del ambiente real. Bueno, bien, vamos a ver. Vamos a ver. Por supuesto que se puede llamar por teléfono, llamar al timbre, y como he dicho, la mayoría de veces la luz no se abre y te dejan entrar. Por supuesto que se puede llamar por teléfono, y por supuesto que puede venir un tercero. Claro, el tercero tiene que tener un testimonio valioso y mero simple. Pero, claro, nosotros en este tema somos muy, 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 utilizamos mucho la, 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 los sistemas de tercero, por ejemplo, los accidentes. Los accidentes estamos todos llamando con tercero. Claro, no es lo mismo que el trabajador de una empresa que estaba trabajando en la misma obra, y que vio al accidente, y que normalmente no tiene ningún interés en el tema, y su testimonio valioso, que el cuñado del accidentador. El cuñado del accidentador, pues no tiene ningún valor. O sea, pero esto es una cosa de, ojo, pero, pero, y escapen los precios. Entonces, tienes que ver, esto también le pasa a los jueces, que los testimonios de terceros, bueno, por eso te preguntan en los juicios, ¿tiene usted alguna relación con el acusado y tal y cual? El, 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 el tema es, que si el testimonio, el tercero, es valioso, pues por supuesto que se puede quitar. Lo que pasa es que tienen que ser, para ser valioso, tienen que contar primero cómo la cosa, cómo va, quién es esa censura, y por qué va, y en razón de qué va a testificar. Entonces, claro, si, pues yo soy familiar del, del, del empleador, y te cuentan, que a mí eso me ha pasado, solitamente, y te cuentan una historia truculenta, a favor de la trabajadora del hogar, pues claro que vale ese testimonio, ¿por qué no va a valer? ¿Eh? Entonces, el, vamos, es que este es un caso que me pasó, en concreto. Eh, pero claro, si dices, pues yo soy un señor que pasa por las mañanas en algún periódico y lo veía desde la ventana, pues eso no tiene mucho valor. Claro, es un poco una valoración de la prueba. No, pero es que yo, pues, hablar de esto, pues sigue siendo muy importante, ¿eh? Vale, sí, sí. A nosotras, eh, de entrada se nos dice que lo que hace falta es la constatación directa de los hechos por parte de la institución, claro. Pero, si sabiendo que se puede llevar, por ejemplo, a una compañera de trabajo, la que está los fines de semana frente a un, o sea, cosas que pudieran dar la pista de que está pasando, que está clara, pues si tú estás el fin de semana y, desde luego, la persona atendida exige, te mata porque una demencia, no te deja dormir por las noches. No he esperado al fin de semana para no estar dormir, a la de la semana tampoco. Quiero decir que hay muchos testimonios, como el testimonio de la persona de la portería, por ejemplo, o sea, es decir, que si eso nos vale mucho saber que eso vale. Vamos a ver, yo, por favor, para gestionar. Yo sé alguna vez que, pues, que me puse un accidente a una hora mientras estaba visitándola, que es el accidente de COVID directamente, los otros dos mil accidentes que he investigado en mi vida, no los he visto, personalmente. A mí me los han contado. No sé si esto sirve de algo. Sí, vale, pero los atiendos de trabajo en una empresa son una cosa solemne y reconocida. No, no, pero es que, debajo de la tecnología, pero esto es así. Es decir, el trabajo de dentro de la casa. Es por lo que también me parece estupendo que en el Trabajo se haya empezado a hablar de que la empresa puede empezar a entrar en la tecnología. Para ver qué condiciones de seguridad hay. Porque menos mal que esté venjado. Menos mal que es gente de la relación laboral urbina y del régimen general. Porque eso había que haberlo podido hablar ya también. Pero no, la empresa puede entrar. Bueno, pues si la empresa puede entrar, que desde luego no son amigos tuyos, pero tú puedes firmar eso, puede entrar también la gente del servicio de domicilio. No, pero vamos a ver. En el servicio de domicilio la gente de la empresa también puede entrar. ¿Qué pasa? Que hay mecanismos que hacen que tú, como empleador, no, como usuario, perdón, del servicio, no estresa o mal, te interese dejarles entrar. Porque como no tengas unas condiciones, no hay servicio en nada. Y entonces, te hace falta, entonces, podría haber maneras de presionar para decir, a ver, yo he puesto lo de la prevención de riesgos laborales a costa. O sea, cuando se habla de prevención de riesgos laborales en el teletrabajo, creo que es. Sí, sí. Y ahí se ha empezado a hablar, ya vi los detalles, siguió preparando ahí esta charla, están viendo que es cómo se trata el tema de la prevención de riesgos. Entonces, dices, y en hogar, parece que hay ese claustro inaccesible, ese hogar que no se puede definir condiciones. Entonces, bueno, lo que te quiero decir es que, primero, efectivamente, se puede tocar un tiempo y que todas van a necesitar pasar, pero ahora no se van a dar y se dejan entrar a los demás, ¿no? Bueno, pues que no. Y luego, no, pero quiero decir que, a ver, que hay un tema de valoración, de cómo se entienden los principios. Es todo lo que da por nuestra sociedad, ¿no? Es lo que he dicho antes. Que, efectivamente, es un problema sociológico, casi. Pero yo estoy completamente de acuerdo en que existe una especie de prejuicio sobre este tema en el que hay normas que sí se aplican en otro ámbito porque no se van a aplicar en este. Si esto es una cosa que es evidente, es decir, es un prejuicio. Otro tema es que lo del domicilio, y hoy lo intento explicarlo, o sea que no sé si lo he escrito bien. Sí se puede traer el domicilio si le dan el plazo. Sí puede llevar por teléfono. Sí puede establecer sistemas, digamos, telemáticos para hacer algunos controles en las que la actualidad y con la tecnología actual se podrían hacer perfectamente. O sea, existen actuaciones en las que no es necesario ir al domicilio, si no se puede hacer. Y luego, el tema del acoso, que a mí es un tema que me toca bastante porque lo he llevado como especialidad, pues claro que se puede... El acoso, sobre todo, es donde se puede reclamar el testimonio del tercero. Sobre todo en el acoso. ¿Por qué? Pues porque sobre todo. ¿Por qué? O sea, ¿no has podido trabajar setenta y pico horas semanales? No, pero te explico... ¿Por qué ese rango de...? No, porque el problema del acoso... Te lo explico. Porque verás, por mucho que trabajes, nunca llegas a ser un delito. Es decir, nunca llega a ser un delito. O sea, trabajar mucho nunca llega a ser delito. En cambio, acosar mucho sí puede llegar a ser un delito. Entonces, los procedimientos sancionadores administrativos tienen casi una relación de continuo con los procesos penales. Entonces, un acoso es procedimiento sancionado administrativo hasta cierto punto y a partir de cierto punto ya es de hecho. Entonces, tú, en un sistema... Yo, por ejemplo, de los acosos que he sancionado, pues algunos han acabado en el programa de lo penal. Porque, aparte de lo que yo decía, que era una inflación muy grave, además era un delito. Entonces, ahí tienes más mecanismos para hacer cosas. Por eso lo decía aquí. No era porque trabajaba mucho. Pero hay una cosa que se llama delito social y hay unas situaciones que vemos cada semana de gente hecha puré porque está trabajando en más tiempo y porque no tiene derecho al descanso. Lo que pasa es que hay una jerarquía en el cual el acoso, que me parece muy bien, pero, bueno, delito, no sé qué, hay muchos inspectores de trabajo, pero hay algunos especialistas en ello. Sí, pero nos encantaría que fuera también tan dedicado al tema de la explotación laboral sin acoso. O sea, simplemente no te dejo, no estás todo siendo gente, no le dejan salir en tres semanas, no le dejan salir en tres semanas, la gente viene en tres horas. Entonces, quiero decir, ¿dónde está la calidad de la opresión que hace que el acoso pueda yo hablar de testigos y pueda investigar y la mera...? No, no he dicho, en ningún momento he dicho que sean dos cosas distintas. No, no he dicho que sea más fácil. Es que, claro, pero es que estoy convencida, es que tengo la convicción de que si yo digo que me han hecho el culo, voy a tener más seco que si digo que no me están dejando ir. De otra manera, obligándome a estar todo el día trabajando, pagándome muy poco, sabiendo yo que lo están pagando de menos y no pudiendo hacer nada al respecto. Y no puedo hacer nada al respecto porque no tengo tranteo, porque no tengo desempleo, porque no tengo papeles a veces. Entonces, esa jerarquía yo la objeto. Bueno, lo que pasa es que sí, 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 estoy completamente de acuerdo con esto y además me parece el mismo nivel de gravedad, una cosa con la otra. Pero pondré otro ejemplo sobre el tema del encoso. Sí, hemos hecho algunas actuaciones aquí en Bisturga, pues de gente, sobre todo de migrante, casi todos ilegales, que trabajaban en un régimen de semies, claro, en tú. En exportaciones, sobre todo, en agrícolas o en algunos talleres de estos, por llamarlos de algún modo. Y hemos ido incluso con la policía. Y entonces, efectivamente, esa gente nos ha acabado. Claro, es tan grave eso como que una señora, en un domicilio sufra la misma situación. Pues claro que es igual de grave. Lo que ocurre es, un poco volvemos al principio, que, no sé, la comandancia correspondiente de la China o de la Guardia Civil, pues, tampoco tiene su prioridad. Y entonces nos llaman para estas cosas y no para las otras. Pero, vamos, yo no tengo ningún inconveniente en ir con la Guardia Civil o con la China a un domicilio particular si se produce una situación parecida. Lo que ocurre es que la legislación, en el fondo, motiva esta situación. Es un poco lo que nos coloca. Por ejemplo, si tú le dices a alguien que vas a estar en el... No me acuerdo si... ¿Es presencia o es...? No me acuerdo cómo es la palabra. ¿Es presencia? ¿Es presencia? ¿Es presencia, sí? Claro, es que está de presencia. Claro. Es que esto sí, pero sí. O sea, esto es cualquiera que lo lea y que esté en el mundo, mira, pero de qué me habla este señor, legislador. ¿Cómo que presencia? Está ahí, no sé, mirando al pecho mientras la entidadora, pues, ve la tele. Es que esto no tiene sentido. Entonces, son normas son normas un poco... Es que es así, ¿eh? Perdona eso, pero me parece un poco... No sé, eso de que ver la tele, hombre, pues sí. Ver la tele porque está en presencia por si acaso. Y ella es... No, no, no. Si me refiero... Precisamente estoy diciendo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que es inverosímil pensar que es lo mismo. Eso es lo que he dicho antes. Que está igual que un piloto en su casa tranquilamente descansando. ¿O un médico de infancia, por ejemplo? Es que nunca consigue... No hay nada. Bueno, pero precisamente un médico de urgencia se parecería más porque efectivamente normalmente ocurre a una urgencia. Pero el piloto no le pasa nunca nada y en este caso lo normal es que no estés descansando, sino que la ira estés trabajando. Si estoy diciéndolo a favor de las personas asociadas. No lo encuentro. Yo, hay una cosa que ha preguntado Brasil que me parecía muy importante porque lo hemos compartido además en la educación política y era el tema de no entender cómo han por estar con el claro que es la web, ¿no? Los anuncios. Ah, sí. Eso, eso no nos gustaría saber. Eso es muy importante. ¿Cómo es posible que ande por ahí así? Bueno, vamos a ver. Eso es posible. Y las agencias años y años y años están sin legalizar y con un especifico de que funcione. Las dos cosas. Bien, vamos a ver. El crimen existe, aunque sí, en un principio allá de 20 años. Esto lo cuento como evolución histórica porque creo que se entiende mejor así. La gestión de trabajadores era totalmente mejor. Luego, de repente, aparecieron las empresas de trabajo temporal. Las empresas de trabajo temporal al principio eran muy abúsicas, pero gracias a que los indicados se vinieron a negociar una patronal como tenían intencional. Pues ahora, una empresa de trabajo temporal no es algo que sea abusivo porque el trabajador de una empresa de trabajo temporal tiene que cobrar lo mismo que el trabajador de la empresa de la empresa. Con lo cual, pues tampoco es que se gana tanto dinero de la empresa de la empresa. A ver, le cuesta más dinero. Es una manera de implementar ese tipo de cosas. Ahora vamos a las agencias de Colombia. Las agencias de Colombia son ilegales directamente. Están prohibidas. Entonces, se suelen llamar el que se llaman de intermediación o de selección. Entonces, nosotros hemos desmantelado unas cuantas. Lo que ocurre es que desmantela la empresa y aparece a las dos semanas en el cobre. Es así. Entonces, ¿por qué? Porque desmantela la organización que es una cosa de chichén abo, que es una oficina. Y, a lo mejor, coges a uno o a dos, pero a los otros tres no los coges y los llevan a la provincia y siguen con sus chanchos. Porque estos son chanchos. Estas son organizaciones totalmente ilegales. Y nosotros hacemos lo que podemos por... Y, además, sí existe una campaña al respecto y sí existe un equipo concretamente en Madrid que lleva a cabo estas operaciones de manera casi exclusiva con mayor o menor éxito. Porque eso ya depende un poco de, primero, de las personas que lo hacen y, segundo, de la suerte que tengan. Entonces, pasa un poco como a las operaciones policiales. ¿Pues puede tener más cuidado a las personas que tienen a los otros habitantes? Pues, a lo mejor no. Pero, pero, algunas las pillas. Entonces, esto es completamente típico. Si tú me dices que se anuncian en los medios. Pero, claro, el problema es que cuando tú vas allí te cuentan otra cosa. Y, como normalmente, vamos, te lo cuento, te digo con el módulo de operaciones. ¿Qué ocurre? Que nunca no tienen registro. Déjenme descontrar lo que ha hecho usted como agencia de colocación. No los pierde porque no los hace. Muy bien. Y, luego, en general, pues, lo que te dicen lo vienten descaradamente. En el entero descaradamente dicen que yo solo presenta gente. Presentan gente y que no cobran el peso. No hacen gransos. Entonces, claro, pues, en teoría, eso no es irreal. Pero, claro, no nos lo creemos. Pero, claro, en echarle que yo no me crea, si yo pudiera cantar a todos que no me creo, pues, la vez ha opuesto normal, no me ha opuesto. Porque hay mucha gente a la que no creo. Pero, claro, hay que yo tengo que probar. Es verdad que no lo tengo que probar tanto como un juez. A ver, es un loco. Pero, además, tenemos que tener por lo menos una mínima base jurídica para levantarla. Entonces, la gente de colocación no hay que preocuparse en exceso, en el sentido de que eso, salvo que pase algo terrorífico en nuestro país, no creo que se te explique. y yo creo que tal y como está, son actividades inlegales, son delincuentes que lo que hacen es tráfico de manos. De hecho, hay un delito, es ese, que es otro de estos delitos escaparazos, porque luego se lo manda a esa fiscal y dice, este señor está tráficando con manos de manos. y le contestaba a dos en meses. Bueno, no sé por qué, eso no va a ver. Oye, perdón, ¿me estás diciendo en serio que la inspección de trabajo son nuevas herramientas que tiene? ¿No puede investigar con la agencia y saber cómo trabaja cuando desde la inspección de trabajadora global con un teléfono y dos llamadas a la agencia? ¿No sé cómo se entiende exactamente cómo trabaja que somos las que somos por nuestra fuerza? ¿Se te acabó de decir que sí? Pues y entonces, ¿por qué las agencias siguen funcionando? Hay algunas que aproximadamente cerramos, pero hay muchas que vais y os presentan la parte bonita y ya está. Y dicen, no, es que no me lo creo pero no puedo hacer otra cosa. Hay casos en que iniciamos el caso de una trabajadora en concreto y se investiga sobre el caso de esa trabajadora en concreto. Nosotros que somos las que somos en la organización de la trabajadora con un teléfono y dos llamadas vemos perfectamente cómo funciona. Me está diciendo en serio que vas a una agencia. No te creas lo que te está admitiendo y después no me lo creo pero no puedo hacer nada mal con toda la fuerza que tiene la inspección de trabajo, con toda la gente que tiene el trans, con todas las herramientas que tiene... Es que yo no lo he dicho. Vamos a ver, he dicho dos cosas. He dicho eso, eso, pero he dicho más cosas que hay que conectar. Entonces lo que he dicho es que si hemos desmantelado docenas de agencias de colocación sobre todo de las de la oficina encargada de eso, de una manera centralizada porque son oficinas que se mueven mucho por España. Entonces lo que hay que hacer y me parece es organizar el asunto en un equipo concreto que se dedique a estudiar que es lo que existe. Bueno, tampoco te puedo decir si son muy eficaces o no porque no he trabajado nunca con ellos. Pero vamos, lo que pasa es que te he dicho a continuación cuáles son las dificultades que entraña esas operaciones. Y entonces coger esa parte de mi exposición que es por qué es difícil hacer algunas veces esto como qué es lo que hacemos normalmente pues no es correcto o sea no es ni siquiera justo. Entonces lo que te digo es que sí que es ilegal que se persigue y que se acaba. Pero existe y entonces como estamos en una charla intentas poner cuáles son las dificultades. Claro, coger aparte de las dificultades y decir que eso es todo lo que hacemos pues es que no es justo creo que en esto no es razonable pensarlo. Por otra parte a mí es un tema que me preocupa bastante porque a mí me parece que además de ser ilegal que no es tan productivo de formación renumerada en España sigue gratuito claro eso es una inteligencia es que yo creo que es clasificar realmente con las personas creo que es un principio de mano de obra de libro y lo que te he dicho es que ese tráfico de mano de obra a mí me parece más grave que la población en sí me parece mucho más grave es que ya directamente es un delito entonces lo que yo opino y no es que la fiscalía debería perseguir estos delitos del tráfico de mano de obra antes se llamaba esto esclavismo tráfico de una cosa que no se llamaba así pero se llamaba así y entonces esto es inadmisible sin tolerable pero bueno efectivamente nos anima a hacer una labor de publicitar esto porque yo creo que esto es muy grave y yo siempre que me he encontrado con algo así que la verdad es que en mi curso tampoco me lo he encontrado en mi al menú pues se lo he puesto al conocimiento de cómo está porque he dicho es que esto es inadmisible sí ¿por qué entonces hay tantas agencias de colocación? quiero decir que las agencias de colocación no son muchísimos que los anuncios tienen páginas web tienen caritas anuncias nosotros hicimos el año pasado un estudio sobre nueve aquí en el lugar llamábamos pedíamos un un presupuesto y no lo mandaban por internet por red electrónica entonces donde tienen las tarifas esas agencias además actúan muchas veces como asesores de las familias de esas de las nóminas y cobran una tarifa por tener una bolsa de trabajo a la cual puedes acceder entonces si eso no es así ¿por qué existen tantas además con mucha implantación? no es una oficina que está aquí en rentería en la calle y luego también no, no son muchas de esas agencias que tienen algunas delegaciones etcétera incluso en el hogar familiar vamos a ver yo te puedo hablar yo no sé en esto lo estoy especializado y lo he hecho por las personas yo me lo encontré en un caso concreto en una agencia de fútbol yo fui allí y dije la visita y claro yo era un poco como una empresa de trabajo temporal pero vamos de hecho al final acabo siendo una sección de una empresa de trabajo temporal o sea ahora todas las empresas de servicios y entonces claro si el contacto lo hacen contigo o sea yo por ejemplo voy a mandar a una persona a la que yo he contratado a tal domicilio no, no es un problema de cosas porque eso ya sería reclutado ya es un contrato de asistencia domiciliaria claro eso es lo que yo me encontro no, no pero empezamos hablando de empresas que redactan ellas mismas el trabajo de la comunidad seleccionan a la trabajadora las agencias de colocación no es que bueno yo te puedo decir lo que yo sé la gente es lo más habitual a lo mejor a lo mejor hemos tenido una pero lo que sí es cierto es que esto es ilegal las agencias de colocación retribuidas que no sean gratuitas digo que no sean gratuitas pues es que puede haber alguna pero entonces se trabaja por la monolada pero es que es ilegal no es no es una actividad legal o sea ni siquiera hay que controlar las condiciones de trabajo porque es que eso es imposible es como la como la prostitución que no es legal no puede regularla porque no es legal entonces el 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 tema de la de la de la de la de la recolocación privada renumeradas pues es que pues si existen es un escándalo y yo no puedo hacer otra cosa y lo que y lo que hay que hacer es combatirlo eso y denunciarlo pero solo solo es una cosa me han agregado dos veces así muy bien me ha pasado un papelito entonces es como es claro hay una medida que ya tiene muchos años desde ahorita que al contratar a las personas a las chicas en hacer su contrat con ella misma le paga a la trabajadora eso es lo que voy a decir a la trabajadora pero le paga la nota del salario con la seguridad social que ahí le está robando para su jubilación después y el resto se lo da el tema y que pasa con esta matriz bueno eso eso en teoría vamos a ver si no se hiciera esa práctica digamos margullera si sería legal o sea si si sería todo el salario y si se cotizara y lo que se consiguiera es una puntualidad de la 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 lo que ocurre es que en ese caso la estructura es legal pero se comienza una irregularidad en el momento del trabajo pero trabaja funciona todo su tiempo completo bien bien pero si lo que lo que estoy diciendo es que la estructura en principio por decirlo de una manera la estructura sería legal pero la praxis sería irregular pero no se vería a simple vista podrías que ir allí y averiguar que a la trabajadora se le paga menos de lo que se le promete que es lo que te estás contando entonces eso sí eso es más bien es una infracción digamos a la bien es una cosa lo que sí te puedo decir lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que todas las denuncias que se nos presentan las contestan todas no hay una sola denuncia que la situación de trabajo no hay y además contestan las denuncias en realidad creo que entiende que por supuesto pueden pasar cosas durísimas o situaciones aberrantes pero a mí mi experiencia personal y yo tengo muchas críticas hacia mi propio trabajo pero que no contestamos las denuncias entonces cualquier persona que esté en contacto con una situación irregular no hay ningún problema que se toma la denuncia ya sea una organización una persona un sindicato y nos lo contestamos ¿en qué carácter contestan? ¿eh? ¿en qué carácter contestan? pues hombre yo tengo el ejemplo yo no tengo ningún papel de más desiguales yo te puedo contestar por mí porque yo en este momento no tengo ningún cargo jerárquico y y solo me ocupo de mis papeles yo como mucho como mucho seis meses y el y el y lo normal es entre quince días y tres bueno o sea que hay papeles que tardan más tiempo por estar por estar seis meses hombre yo solo lo hago de los responsables de los que hago por favor ya me ha quedado porque sí porque me la van a mandar sobre lo de la agencia que estamos hablando con los compañeros como yo son las que están circulando por internet que se están haciendo publicidad y siguen las mismas pues yo te creo pero lo que hay que hacer vamos a ver si estoy yo siempre con lo que una vez es más el insuctor no puede ser vamos a ver yo a cualquier persona me animo porque además es un procedimiento muy simple es presentas una denuncia de la inspección de trabajo dices como se llama esa empresa que parece irregular y nosotros lo investigamos inmediatamente si es que esto es así no pero usted mismo ha dicho que eso es un delito sí es un delito y yo lo estoy viendo todos los días como mire en internet yo esto sí 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 quiere decir es como si una persona vende droga es un delito y está poniendo publicidad en internet y lo estamos viendo entonces sería raro entonces ahí el que lleva ese tema sea la policía aunque sea quien está viendo eso y que no haga nada a mí ya me resulta eso sospechoso bueno para hacer un chiste hay ciertas hay ciertas hay ciertas cuestiones que se ven en las carreteras que la policía debería bueno vamos a ver lo que yo quería decir lo que yo quería decir es que yo en este tema la verdad es que no estoy especializado y además he hecho muy pocos de esto para ser un chiste pero pero me sorprendéis con un conocimiento superior al que yo tenga y no sería nada claro pero lo que te digo como respuesta es que la inspección de trabajo contesta todas las dos denuncias y que si te contestan diciendo pues esto que dice usted en internet no lo hemos enterado no lo sabe pues podrías decir con el papel al defensor del pueblo y las inspecciones es un asco lo siguiente lo que me ha contestado que no ve nada o sea eso pero o sea que te quede bien que no hay ningún problema en el nubio porque eso además es muy fácil muy fácil que lo desquietas o sea no hay ninguna ahora que lo hagamos que se haya eso mal o que se esté proliferando una situación irregular yo desde este tema le tengo que confesar que no lo he hecho a mi nunca me ha dado un papel más que una vez en una agencia de estas que recabamos pero era lo que yo estaba diciendo antes que no es porque os preocupo era otra cosa y bueno y sigue investigando y lo investigué rápido y parece incluso curioso para decir a mí digo pues voy a ir entonces yo animo a si se conocen estos temas por provincias de las instituciones provinciales que algunas algunas eran y otras se mandan a una madre es que no no puedo decir que no sé perdonad pero tenemos que ir cerrando ya muchas gracias a vosotros por vuestras exposiciones y a vosotros y gracias por que me ha existido otra vez y estamos por la duda a la sesión ¿no? Gracias Gracias